Próximo domingo, pita el árbitro y ya se juega aquí en La Plata también, Castillo que toca atrás, viene para Canto, Canto más atrás para Inzfran, sale el formoseño, desde el área pequeño la tira Inzfran, va a presionarse a Lorenzo en la salida o no, en el pase para el joven Cortazzo, el diestro Cortazzo, levanta con la derecha buscando a Castillo, la peina a Castillo y la pelota mansita le queda al arquero Altamirano, va a sacar para San Lorenzo, Cristian Baglietto, nuestro locutor comercial. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa, Viña de Valgo, el vino que eligen todos los argentinos, Viña de Valgo, en su inigualable botella Magnum, va a ver, con moderación, pero impida la pinta menores de 18 años. Lo empujan a Rumania, raro que caiga, de esa manera el colombiano hay que moverlo, hay que empujarlo con un camión acoplado más o menos. Claro, pero Castillo fue con todo, como cuando éramos chicos, viste, que te empujaban cuando agarrabas la pelota para que la pierdas, bueno, así exactamente lo empujó, lo desestabilizó, lo tiró. Salida de Rumania, primer minuto en La Plata, Rumania que toca para la derecha, entregándola para Nahuel Arias, Arias que transporta, muy presionado Arias, lo persigue Salazar, gira Arias, la tira para adelante y la regala. Corta juego el pata Castro, juega para De Blas y se entrega por requierda, pero hay un rebote, se le quiere llevarle Guizamón, se la olvidó, y al final la tiene otra vez el lobo, pelota atrás para el pibe Cortazzo. Juega por la derecha ahora para que rápido toque Juan de Dios Pintado para Benja, ahí va Benja Domínguez, Domínguez para Pintado, se viene el lobo, la pone en profundidad Pintado, corre Castro, no es lo suyo, la velocidad es más cerebral. El número 19 roba Campi, lo empuja Castro, pelota perdida, lateral para el lobo, dice el árbitro. Sabías que en BGR podés encontrar afeitadoras cortadoras de pelo de excelente calidad, dando un precio increíble, corta con BGR, BGR, la afeitadora del fútbol. Ataca el lobo Castro para el Benja, el Benja que corre, marca Campi, que le saca dos cabezas más o menos, y después despeja Remedi, devuelve Cortazzo, el pase raso por bajo, pero gana Remedi, Remedi se anticipa, escapa entre 12, viene con todo Remedi. Abrió por la derecha, muy bueno para Leguizamón, atención, la tira a largo Leguizamón, desbordó, se metió en el área y se le terminó la cancha. En el cuerpo a cuerpo con el uruguayo Valentín Rodríguez, que hace su debut, saque de meta para el lobo. Buen ataque este porque aprovechó que estaba abierto gimnasia, que se había quedado en función de ataque con mucha gente, entonces aprovechó salir rápido y acelerar por la derecha. ¿De dónde viene este Valentín Rodríguez? ¿Nos dijiste? En México, la fincha pertenece a Peñarol, estaba presa hasta fin de año, poca continuidad, Méndez lo conocía, por eso gimnasia lo repescó. Hoy se la juega Estudiantes Fer García, o juega otro día. Estudiantes de La Plata con Huracán. Con Huracán, ¿cuándo va? Mañana 19.30. Perfecto, mañana estaremos con Sarmiento de Junín y Racing. Arrancó con todo el ritmo del partido, ¿no? Viene el toque de Castillo, Castillo jugándola para De Blasi, De Blasi toca por la derecha para Castro. Se viene Castro, Castro jugándola para Benja Domínguez. Benja que amaga, está instalado por la derecha, Benja. A ver qué pasa con Benja, se frena Domínguez. Domínguez tocó para Pintado, Pintado corto para el pata Castro. La pone por bajo para Domínguez, buen anticipo y buena salida para Braida. Pelotazo de Braida, atención, la corrida desenfrenada de cuello, sale lejos el arquero, pifiga. Queda ahí nomás, queda muerta esa pelota para Infran con el jugador de San Lorenzo caído. El pelotazo para Castillo, devuelve Campi. Llega Benja Domínguez de cabeza al costado, la regaló. Toma Arias, Arias cambia a la izquierda para Mal con Braida. La salida de San Lorenzo, se frena Braida. Enganchó Braida, Braida toca corto y mal para Remedi. Proba de Blasi, falta de Remedi que va al piso. Infracción de Remedi, lo expuso el mal pase de su compañero. Tiro libre para el Lobo. Esa salida temeraria de Infran, salió muy lejos, es cierto, fue a trabar una pelota. Se terminó quedando con el balón, después tiró un buen centro, aprovechó Benja Domínguez. Instalado sobre la derecha, Salazar sobre la izquierda de Blasi jugando detrás de Castillo. Se superponen los partidos del fútbol de la Argentina. Séptima fecha para Boca, también Central, adeudará un encuentro porque hoy se la juega por la Copa, ¿no? Exactamente, juega Rosario Central frente a Inter de Porto Alegre, 21-30. Tiro libre para el Lobo, subraya el césped con la espuma evanescente. El árbitro del partido, Chavarría, esa espuma que está en conflicto, el aerosol 9-15 con la FIFA. Va a venir el tiro libre, atención, preocupado Altamirano. Desfloja respuesta al otro día en el tiro libre del arcón para Huracán. Vendrá el remate, una posición bastante parecida, ¿eh? Atención, aquí puede estar el gol del Lobo. Y sensores están vibrando en la noche cerrada del bosque. También está para pegarle de zurda Salazar, de Blasis y Salazar. Ahí está el árbitro, ya dio la orden. Vendrá el remate de Salazar, tiró, rebotó en la barrera, la corre de Castillo dentro del área. Llega pintado por la derecha, tiró centro, devuelve de cabeza en gran esfuerzo Remedy. Toma la pelota Salazar, jugó para pintado, tiró centro. El centro muy pasado, devuelve de cabeza por el sector derecho Arias. Y responde de contra para el conjunto de San Lorenzo Tarragona. Pasa a la derecha para Ligisamón, atrás para Arias. Arias por el medio para Remedy y lo empujan, foul. Foul del grandote Castillo, tiro libre para el Santo. Pero qué primer tiempo, no pasó una pelota por el arco como cuando usas 6 lladores de MAPEI. No pasa ni la filtración ni la humedad, no pasa nada MAPEI. Tecnología para la construcción. Solo Deportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Ahora también te da 6 cuotas en interés. Con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Vamos Camino, Independiente, Barraca Central esta noche, que ahora juega el Rojo. A las 9 de la noche, arbitraje de Leandro Rey, Hilfer, Diego Ceballos en el bar. Pelota que viene para Gastón Campi, sale el espigado Campi. Fava, le pega fuerte de zurda. Campi la tira frontal, devuelve de cabeza sin saltar. Cortazzo, a buscar a la mitad de la cancha, Elian, Irala. Irala combina con Remedy y Braida. Otra vez para Irala, levanta la izquierda. Uy, entra fuerte el perrito Barrios. La saca de media vuelta, Benja la regaló. Toma Remedy, Remedy, tocó a corto ahora por el medio. Ahí está, Ira quiere jugar de taco Tarragona. Entrega otra vez para Elian, Irala. Cambió de frente para Romagna. Se viene el portentoso colombiano, pisa fuerte. Campo rival, se manda a Romagna. Romagna tocó por la derecha para Legui. Ahí va Legui, Legui la quiere filtrar, no puede. Roba, muy bien. El jugador Valentín Rodríguez que queda ahora peleándose con Legui Zamón. Pelotazo contra Campo Santo, devuelve de cabeza Campi. Toma Irala, reñido el match en el comienzo del partido 0-0. El Lobo y el Santo. No aprovecha gimnasia la subida de San Lorenzo, que se queda abierto en el medio. Y por eso lo pudo haber contraatacado, pero es lenta la salida del Lobo. Casi siete minutos con la salida en San Lorenzo Campi. Entrega para Irala, Irala, atrás para el arquero Altamirano. Frey Chabús te lleva a lo mejor el destino. Compra ahora tu pasaje en Apio. Obtenés 10% de descuento. Además, lo pagás en cuotas sin interés. Viaja con Frey Chabús, tenés que limpiar el motor de tu auto o de tu moto. Ponele penetre. Todo lo hace lento también San Lorenzo. El partido es esto. El partido es dividirse la pelota, mucho en la mitad de la cancha. Y además de todo eso, no salir rápido. Por ahora todo es pudio. Viene la pelota por la derecha para el pata Castro. Le ganó la espalda a Irala. Abrió por la derecha para Castillo. Se viene el centro delantero como Wynn. Enganchó Castillo. Le hizo bien. Toca por bajo. Corta Romaña. Y domina Remedi. Remedi abre por la derecha para Iván Leguizamón. Se viene Leguizamón. Ahí va Leguizamón en compañía de Arias. Va por la derecha. Abuel Oscar Arias. Arias se frena. La juega por bajo al medio. Muy bueno. Encara por allí. Cuello, cuello dejándola para Tarragul. Arre con todo y rueda. Muy bien el jugador Canto. Entrega para De Blas. Es el capitán del Lobo. Juega por el medio. Gira Castillo. Cambia a la derecha. Va para Benja. Puede desequilibrar porque rompe juego pintado. Foul del perrito. Se lo lleva puesto. A Benja era falta. Comienza el árbitro a demostrar sus pocas condiciones para dirigir en primera. Barrios toca en profundidad. Va para Cuello. Cuello de zurda. El remate cruzado se pierde afuera. La vía fuera de juego. Está indicando el asistente. Banderín en alto. Cuello estaba en fuera de lugar. Qué buena chance que tuvo San Lorenzo. Porque es cierto. Era falta sobre Benjamín Domínguez. Y después Cuello se durmió. Cuello se desconcentró en el partido. Porque era una buena chance para pisar el área. Con todo Gimnasia arriba. Gimnasia cuando pierde la pelota queda abierto en el medio. No es la primera. Calzados Ombu. Caminamos el futuro Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Con el plan Mi BW de Autorro Volkswagen. Podés tener tu nuevo polo financiado. Hasta 90% con adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar Sale desde el fondo Gimnasia. Pelota que viene para el pata Castro. Lo exige el pibe Cortazo. Que no vacila. La tira para arriba. El pelotazo. Le va a caer a Castillo. Dentro del área. La marca Campi. Ahí va Castillo. Que había fuera de juego. Levanta el banderín. El asistente número uno. Diego Yamil Bonfá. Estiro libre indirecto para San Lorenzo. 0-0 el partido. Como es el encuentro del arranque en Rosario. Estamos en nueve minutos del primer tiempo. Lo intenta Ayuso. Asume el protagonismo. Tuvo su chance Panchito González. Después también el color Ramírez. Bien por ese aquí el Centurión. 0-0 en casi nueve. Pero qué frío. Ingresa al grupomarques.com.ar Y conseguí tu calefacción ideal para interior o exterior. A gas o eléctrica. Aprovecha. Envío gratis y cuota en seleccionados. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Anclaflex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar Toca bien la pelota. San Lorenzo va para Barrios. Barrios como buen izquierdo. Lo cruza. Pintado y la manda al córner. Dicen que Barrios fue el último en tocarla. El perrito se hace como... Que volteó la olla. Tiro de esquina favorable al ciclón. Pero además era buena la chance esta vez la del perrito. Porque tenía posibilidad de ir metiéndose justamente dentro del área. No sé si era, si finalmente era o no era córner. Bueno, rectificó el árbitro finalmente de salida para el lobo. Uno Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visitanos en 1com.com.ar. Uno Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Esta selección no para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. La Alcudia. Sí. Terminó el primer tiempo en el torneo juvenil español. El equipo argentino Sub-20 empata con el Levante. 0 a 0. Qué buenos recuerdos traes ese torneo, ¿no? Sí, señor. Ahí nació todo, ¿no? Ahí lo salvó Portó. A Scaloni. Exactamente. Igual. Y ahí nació Scaloni también, ¿eh? Pelota por Rodríguez. Charatire Benja. Benja enredado. Hace rebotar en remedio. Y lateral favorable al nuevo. Charizo pintado. Con fuerza técnica para mí. La toma a Castro. Castro cambia por la izquierda. La salida de Gustavo Canto. Canto abre el juego para Valentín Rodríguez. Se viene Chorugua. Valentín Rodríguez tocó corto para Salazar. Engancha para adentro. Salazar lo marca a área. Salazar toca al medio para Bolívar. Levanta bien por la izquierda para Valentín. A ver Rodríguez si puede sacar el centro. Tiene un camino muy estrecho. Lo empuja a Leguizamón. Comete falta. Finalmente el uruguayo que hace su debut. Tiro libre favorable a San Lorenzo de Almagro. 0-0 en 11.30. Poco control de la pelota por parte de Valentín Rodríguez. Que la bajó bien primero. Pero después ya comenzó a dividir. Se divide demasiado en el partido. El partido no arranca todavía. Alfa Jogla recoba. Presenta una oferta imperdible. Pacto 24. Unidades a un precio increíble. Alfa Jogla recoba. Probalo. Te va a gustar. Algunos prefieren los slot. Otros la ruleta. En Big Play. Podés jugar a ambos. Registrate en bigplay.bet.ar. Y retirá tu premio menos de 24 horas. Big Play. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Domina por la mitad de la cancha. Atención. Quiere escapar. Y no puede Alexis Cuello. Le comete infracción. El mediocampista Agustín Bolívar. Es tiro libre. Él corresponde a San Lorenzo en la salida del círculo. 0-0 el partido. 12 minutos 15. Está en Radio La Red. No relatamos partidos. No, no. La pasión del fútbol. Tiro libre para San Lorenzo que tiene que mejorar en el campeonato. Que tiene que ganar. Va a venir el centro. Atención. Va Romagna a buscar al área de gimnasia. Y esgrima la plata. También está Gastón Campi por esta vía. Llegó al gol contra Huracán en el Clásico. En el nuevo gasómetro. Vendrá el tiro libre desde la punta derecha. Le va a pegar el zurdo. Le va a pegar Leguizamón. Ahí va Leguizamón. No amagó. De que va Braida. Centro de Braida. Centro de Obidito. Arriba Campi. Cabeció al medio. La saca de cabeza. Finalmente el jugador pintado. Toma la pelota a Braida. Le pegó de zurdo. Hay un rebote. Busca otra vez Braida. Pero le queda Castro. El pata Castro la tira para arriba. Un golpe de cabeza de Remedy. Entrega por la izquierda para el perrito Barrio. Nahuel Barrio toca para Leguizamón. Buena pared. Con el perrito. El perrito amaga por la izquierda. Contra la raya. El perrito retrocede. Juega otra vez para Braida. Por adentro la pide Remedy. Braida prefiere tocar otra para Gastón Campi. Se rearma San Lorenzo. Otra vez mancha de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores. Diez colores. Fácil la aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Se va. Se va. Se va. Leguizamón se mete del área. Toca al medio. Revienta pintado para gimnasio. La tira a cualquier parte cuando llegaba el santafesino Tarragona. Fue en cruce de pintado. Buen arranque de Leguizamón por la derecha. Para hacer la diferencia en favor de San Lorenzo. Que insiste por el costado con Cuello esta vez. Domina Cuello. Se frena Cuello. Cuello que toca atrás. Va para Leguizamón. Le pega el arco cruzado. Está increíble. Increíble. El gol que se pierde el perrito Barrios debajo del arco. El remate cruzado fuerte. La tenía que hacer rebotar en el pie derecho o tal vez en el izquierdo. Para introducirla. Y debajo del arco prácticamente Barrios. No dormirá esta noche por el gol que se acaba de devorar. Qué buen centro metió finalmente Leguizamón. Vos sabés que el perrito Barrios me parece que iba a tocar la pelota. Pero se la termina desviando un jugador de gimnasia o el propio Tarragona. Por eso, si bien llega la dirección de la pelota en el segundo palo. Era para empujarla. Era para tocarla. Me parece que se la desviaron. Gran chance de San Lorenzo. Sabías que con BGR podés encontrar afeitadoras y cortadoras de pelo de excelente calidad. Un precio increíble. Cortá con BGR. BGR. La afeitadora del fútbol. Ingresa a BGR.com.ar y encontra la tuya. Viví tu pasión con Solo Deportes todos los días. Tenés seis cuotas en interés. Con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. Gran combinación entre el perrito Barrios y Braida. Con muchos lujos. Escapaba Braida y el pata Castro. Le comete infracción a una zancadilla que se condice con una tarjeta. Bosa. Correcto. El primer amonestado del partido es de gimnasia. El número 19, Lucas Castro. Muy bien. Flojo gimnasia en este arranque, Nico. Un poco lento a Valentín Rodríguez. El uruguayo está preocupado Mendes porque ataca a San Lorenzo siempre por este lado. Pelota atrás para Altamirano. Altamirano entrega por la derecha para Johan Romagna. Se adelanta Romagna para San Lorenzo. La presiona Castillo. La tira por bajo para Cuello. Cuello de primera para la subida de Arias. Se manda Arias. La deja de taco para Leguizamón. Ahí va Leguizamón. Toca otra vez para Cuello. Sujetado por Canto. El árbitro deja seguir. Leguizamón mete para Cuello. Se va. Se escapó. Cuello centro atrás. Gol de Tarragona. No está por el arquero. Tarragona de zurda. Gol. Gol. De San Lorenzo. Gol del ciclón. Gol de los gauchos de Boedo. Gol de los santos. Gol de Tarragol. Tarragona. Después de una muy buena escapada por la derecha al centro bajo para la llegada de Tarragona. Tuvo dos oportunidades. En la primera se la tapó el arquero Infran y captó el rebote y definió de zurda. No sabe cómo pedir disculpas porque su pasado tiene que ver con el bosque. Tiene que ver con el lobo. Tarragona está para el gol. Ahora con la camiseta azulgrana. Se pone al frente en este partido difícil. San Lorenzo. Tarragona el gol. 16 minutos del primer tiempo. Gol de los gauchos de Tarragona. La cuota goleadora que necesitábamos que aparezca. Y apareció finalmente Tarragona para definir en segunda distancia. La primera la había pegado tan mal, tan mordido, que Infran terminó controlando la pelota. O mejor dicho, atajando la pelota abajo. No la controló y de zurda en segunda distancia termina de meter justamente el primer gol San Lorenzo. En el momento en el cual Nico Bosa decía, preocupado Méndez con Valentín Rodríguez. Lo atacan por esa zona. Lo atacaron. Vino el centro atrás. No hubo coberturas. Ganas a Lorenzo 1 a 0. Y cómo reacciona gimnasia con Castillo. Por la derecha para Benja. Ya voy con Faba. Centro del Benja. Un desvío y atrapa al Tamirano contra el parante izquierdo. Ganas al Lorenzo Daniel. Y todos lo fueron a abrazar a Tarragona. Que con lo que necesita gritar goles, fue el único que no lo pudo gritar. Tarragona vuelve a convertir con la camiseta de San Lorenzo, como lo había hecho por Copa Argentina. Ahora yo no entiendo esto. Los jugadores tienen que gritar los goles porque el respeto también se le entrega al que le está pagando el sueldo, ¿no? Sí, yo lo que creo que siempre lo que pasa es que uno piensa en volver en algún momento a tu club. Viste, si le gritaste un gol, pero el burrito Ortega le gritó un gol a River. Y no pasó nada. Lo mal que definió, ¿no? Sí, en la primera sí, muy mal. En la primera sí, sí, señor. Ahí va por la izquierda, se viene cuello, marca con la espalda pintado. Y con el brazo también, dice el juez. Tiro libre para San Lorenzo. No se halla el lobo, ¿eh? Lo supera San Lorenzo que si acelera, si es preciso, si es certero y eficaz, puede llevarse un resultado amplio. Vendrá el tiro libre para San Lorenzo, le va a pegar el perrito Barrios. 18'30, levanta Barrios, atención a Chica, gimnasia, pelota para Cuello, se va. Raya de fondo y ahora sí levanta el banderín del asistente. Aplicó esto de la Chica, el conjunto de Méndez expuesto a otra cachetada. Se adelantó con los justos Cortázar, fuera de juego de Cuello. Tiro libre para el conjunto de la Franja Azul. Le está costando todo el medio a gimnasia, porque no tiene, junto con Bolívar, con De Blasis o con Pata Castro, no tiene contención en el medio, pero tampoco afuera. Y eso es lo que hace bien e inteligente San Lorenzo. Le saca la pelota del medio, lo ataca por afuera y lo lastima. A ver cómo ataca gimnasia, ahora le tira el Benja. El Benja de zurda le pegó al arco. Le elevó demasiado. Pelota a la tribuna. Saque de meta para San Lorenzo y aquí no ha pasado nada. Flecha Bus te lleva a lo mejor del destino. Compra ahora tu pasaje en app y obtener 10% de descuento. Además, lo pagás en cuotas, en interés. Viaja con Flecha Bus, calzados, Ombú, caminamos. El futuro, Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Llegó Julio con el aguinaldo. Haz tu compra inteligente en Grupo Márquez. En un solo lugar, todo lo que estás buscando para tu casa. Mirá en grupomárquez.com.ar o en la sucursal más cercana. Aprovechando cuotas y envío gratis en seleccionado. Que lepra está más cerca del gol en Rosario. Recién la mendocina estuvo a nada de gritar el primero. El cabezazo nos llega. Una tajada soñada de Macaño. Empatan 0 a 0. La novedad tiene que ver con la presencia de Lionel Scaloni. En uno de los palcos fue homenajeado. Palco con Lucas Bernard y con el gringo Justi viendo el partido. Quiere ser vida normal. El otro día fue en un shopping que no pudo ni moverse. Porque la multitud lo rodeaba, ¿no? Bueno, bueno, está mal, ¿eh? Sí. Al final van todos a todos lados. Menos Di María a la cancha de central. No, no, no. Ahí viene el A. Bueno. Ahí lateral para San Lorenzo. Mientras tanto aquí en La Plata. Lateral que va a realizar Arias. Estamos en 20 minutos del primer tiempo. Gana el ciclón 1 a 0. Una séptima fecha de la Liga Profesional del Foto del Argentino. Lateral que hará Arias. La tira por el costado. Atención, gana de cabeza Gustavo Canto. Y la pone en órbita después David Salazar. La tira para Castillo. Por Segea con Romagna. Están los dos amarrados. De Romagna. La toca a Romagna y la regala. Le queda el pata. Castro abrió por la izquierda. La cierra con los costos Remedy. Remedy de media vuelta la tira afuera. El árbitro ahora retrotrajo y cobró falta de Romagna. Los dos se venían agarrando. Qué chavarría. Para mí era más falta de Romagna. Romagna lo agarró, le hizo un tacle alto. Y lo dio vuelta al jugador de gimnasia. Le pegó un codazo, le dice Castillo. Al árbitro del encuentro. Y le pegó, claro, le pegó el codazo. Primero lo agarra de la cintura. Después lo agarra un poquito más arriba. Lo da vuelta. Y claro, le pega con el codo. 21 minutos, 15. Tiro libre, sí, diga. Digo, Di Mariano estuvo en el gigante arrollito porque estaba viajando a Córdoba para el casamiento de Pablo Dybala. Por ese motivo, ¿no? Ah, bueno. Tiro libre para gimnasia. Seguirá en el fútbol europeo. Le ampliaron el contrato en Benfica. Tiro libre para gimnasia. Viene el centro de Salazar. El centro es llovido. Atención, la bajó muy bien. Reyes de fondo. Castillo al centro. Devuelve de cabeza a Campi. Se salvó a San Lorenzo. Pero está que devuelve. Ahora Cuello. Cuello al medio. Va para el perrito. Toque atrás de Barrios para Braida. Levanta Braida a buscar la tarragona. La mató con el pecho. Se le fue largo. Roba Salazar. Upa, que bien toca por un costado de Cuello. Juega atrás ahora para Rodríguez. El uruguayo con Salazar. Quiere meterle un caño y no puede. A Cuello. Roba la pelota. Le guisamón. Foul contra Remedy. El piso fue Salazar. Infracción. Tiro libre para San Lorenzo. Que gana bien 1 a 0. 1. Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.com.ar. 1.com.ar. A la vanguardia de la tecnología. Alfajón Larrecova presenta una oferta imperdible. Pac de 24 unidades. Un precio increíble. Alfajón Larrecova probado. Te va a gustar. La salida de San Lorenzo por intermedio de Gastón Campi. Camina a la cancha Campi. Campi toca corto para Irala. Irala se apoya en Romaña. Levanta Romaña. Va el pelotazo a la derecha. La va a buscar Tarragona. Devuelve de cabeza a Canto. A un costado. La corre. Fuyo. La despeja violentamente. Cortazo. Saca de cabeza a Romaña. Superando a la Castillo. Toma Remedy. La liba para Irala. Remedy en buen momento en San Lorenzo. La juega por la derecha ahora. Liguizamón. Con lo justo la tira largo para Arias. Sierra. Canto. Reciamente de surda. La tira a fuera. Lateral Santo. Sabias que en BGR podes encontrar afeitadoras y cortadoras de pelo de excelente calidad. Un precio increíble. Corta con BGR. Entre BGR y afeitadoras del fútbol. Ingresa a BGR.com.ar y encontrá la tuya. Pero con esa defensa no pasa un delantero como con Mappel. Elástico de Mappel. Un impermeabilizante. Que por la presión que le pongas. No pasa más nada. Ni la humedad ni la titulación. No pasa nada. Mappel. Tecnología para la construcción. No produce un ataque en San Lorenzo. Perdón. Gimnasia. San Lorenzo lo clausura allí con Braida. Entrega mal ahora al perrito Barrios que pifia. Lateral favorable al gimnasio lo hace Pintado. Pintado entregándola para el pata. La protege Castro. Castro que toca al medio para Bolívar. Bolívar abre por el sector izquierdo. Y viene para Canto. Se lanza en ataque Valentín Rodríguez. Levantan para Salazar. A golpe de cabeza de Arias. Para contrarrestar. Le queda otra vez a Arias. Le da vuelta de Arias. Va a buscarla arriba. Valentín Rodríguez. La perdió. Pelotazo de Irala. Va a caer en la mitad de la cancha. Disputa en el balón Cuello. Y Canto ganó Cuello. La perdió para el perrito. Se viene el segundo de San Lorenzo. La tiene el perrito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tiro. Y la pelota. Pasa al ladito del poste derecho. ¿Qué pasó? El árbitro cobra falta en ataque de Cuello. Sí. Que le hizo una cortina para que se la llevara el perrito Barrios. Sin fracción de Cuello. Tiro libre para el lobo. Igualmente esto salvaguarda al perrito Barrios que se está devorando otro gol. Pero de todas maneras en esta tenía razón para mí el perrito Barrios. ¿Por qué? Porque Cuello traba. Después termina haciendo es cierto la falta en ataque. Lo agarra del brazo a un jugador de gimnasia. Pero si el perrito le hubiera pasado la pelota a Cuello. Cuello ya estaba en posición adelantada después. No tenía otra opción que adentro del área tirar el remate cruzado. La inició bien Cuello. La terminó mal Cuello. Qué mal está Gimnasia en defensa. Diga que aquí Cuello apenas un tironcito. No de orejas sino de brazos. Lo salvó Cuello a Gimnasia. Sí, sí. Realmente sale por la derecha el lobo. Pelotazo al costado. La corre pintado. Racha de fondo. Espera Castillo. El centro al medio. Al piso va Campi. Y la envía al córner. Tiro de esquina para el lobo. Vivi tu pasión con solo deportes. Todos los días tenés seis cuotas sin interés. Con tarjetas bancarias. Y así además envíos a todo el país. Solo deportes. Una pasión nacional. En la búsqueda del empate. El lobo. Vendrá al centro. Desde la punta derecha suben para buscar Canto. Y también el joven Cortazzo. Vendrá al centro desde la derecha. Atención. Le va a pegar David Salazar. Que anda tirando caños en la mitad de la cancha. Llegará al centro. Atención. Ahí está Altamirano. Escupiéndose las palmas de las manos. Los guantes. Vendrá al centro. Atención. El árbitro advierte. Ahí está. Ahí una congestión de tránsito en el área. Chica. David en el centro. Lo sacan a Castilla. Vendrá al centro de Salazar. Centro cerrado. Un rebote. La corre de Blasio dentro del área. Devuelve al costado. El perrito Barrio. Centro de Salazar. Saca de cabeza. Campi. De vuelta de Braida. La tira al medio. Le va a quedar la contra de San Lorenzo. Arranca con todo. Porro de la cancha. Y se viene. Con balón dominado. Remedio tocó para Irala. Muy largo. El pase. Cierra pintado. Atrás para Infran. Está para el desastre. El lobo en el fondo. No pueden arreglar sus atacantes. Sin esto. Tiene que ser triunfo de San Lorenzo. Toque corto. De Leguizamón. Leguizamón para Remedio. Domina Remedio. Gira sobre su propio eje. Entre dos. Entre tres. Cae. Pierde. Roba a Bolívar. Toma Castro. El pato a la izquierda. Viene con todo. Benja. Benja encara por la izquierda. Se viene. Benja desbordó. Romagna. Arrasa de fondo. Romagna el piso. La manda al córner. Tiro de esquina para el lobo. Este tanta gente en ataque y gimnasia. Y sin criterio. Que queda totalmente abierto cada vez que pierda la pelota. Le falta a San Lorenzo tener más precisión en la contra. En la anterior era pase cruzado a Perrito. Ahora el público del lobo. Lo impulsa al equipo al empate. Vendrá al córner. Se mueve el estadio. Vendrá al centro. Atención. Esperan Castillo. Patacastro. Cortá. Vendrá al centro. Atención. Le va a pegar Pablo de Blasis. El capitán del equipo de Marcelo Méndez. Va a venir al centro desde la punta izquierda. Una nueva advertencia de Chavarría. Va a venir al centro. El lobo busca el empate. Viene al centro con roscas. Pasa al Altamirano con los puños. Devuelve en compañía de Campi. Viene con todos al azar. Chilena. Al arco. Va la pelota. La detiene Altamirano. Intentó de volea. Castillo. La pierna derecha. Sin levantar la izquierda. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en app. Y obtienes 10% de descuento. Además lo pagas en cuotas. Sin interés. Viaja con Flecha Bus. Tienes torrillos, tuercas, atascadas. Ponle Penetrit. Calzados Ombu. Caminamos el futuro. Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Gol de Guachipato. Nos informamos con Fer García. En la Copa Sudamericana. Cris Martínez. Tras el rebote de un penal. Que le atajó Rodrigo Odrio Sola. Guachipato le gana en el Centenario de Montevideo. Arrasin de Uruguay 1 a 0. Intenta por lo menos generar alguna contra a Gimnasia. Pero es cierto, como decíamos, que queda descompensado en el medio. Tanto Bolívar como Pata Castro no tienen demasiada contención. Queda abierto en esa zona. Lo tiene que tratar de aprovechar San Lorenzo. San Lorenzo toca mejor la pelota. Sale mejor. Pero no termina de definir la jugada. Por eso decimos, si San Lorenzo lo deja venir y le juega de contra, me parece que ahí está el partido. Bueno, está golpeado Romagna. El partido interrumpido, Fava. Correcto, está caído el colombiano. Siendo atendido por el médico de San Lorenzo. Es un golpe en la cabeza, parece. Mientras tanto lo asisten al arquero del Lobo. Bosa. Sí, claro, claro, claro. Aprovechan para atenderlo al futbolista de Gimnasia. Acima la neblina que bajó en el bosque. Yo no sé cómo hace usted para relatar desde la cabina. Muy bien, va a sacar el arquero Altamirano. No, porque tiene lista del INSE. Sí, va a sacar el arquero Altamirano. Como en black. HD. ¿En neblina o es humo de afuera de las parrillas? No, en neblina. En neblina, sí. Hace tres días que hay neblina en todo el país. Qué bueno que se hace. Pelota que va a buscar atención. Salazar la corre. Cierra con todo. El jugador Arias pide volver a Romaña. Recién ahora le da bola al árbitro. Ahí saque de meta para San Lorenzo. 29 de la primera parte. Gimnasia, Grima, La Plata 0, San Lorenzo 1. Y en Rosario, Rodrigo Mendoza. En Rosario, casi 30 minutos. Lo intenta, Newell's. Pero aguanta bien independiente. Y de contra, preocupa con el colombiano Sebastián Villa. El pata 0 a 0. Con el plan mi BW de Autorropa. Que podés tener tu ámaro. Con adjudicación asegurada. En la cuota 3. Infórmate en autoahorro.com.ar. Llegó Julio con el aguinaldo. Hacé tu compra inteligente en Grupo Márquez. En un solo lugar, todo lo que estás buscando para tu casa. Mirá en grupomárquez.com.ar. Pelota que va a buscar detrás de los carteles. Juan de Dios pintado hacia el lateral Castro. Finalmente para pintado. Lo choca Remedi. Toma Campi. Juega por el medio para el arranque del goleador Tarragona. Gana San Lorenzo 1 a 0. Media hora. Tarragona metió el gol a los 16 minutos de este primer capítulo. Toma Remedi. Remedi juega por la derecha. Viene para la ubicación de Leguizamona. Ahí va Legui. Legui de zurda. Juega por el medio para Tarragona. Casa y Tarragona en el círculo. Se junta con Irala. Irala que domina. Cambia a la izquierda. La baja el jugador Barrios. Barrios que toca atrás. Va para Campi. Campi levanta de zurda. La va a correr. Va al choque. El jugador cuello. Devuelve de cabeza a Cortacho. A buscarla por la mitad de la cancha de Blasi. Pero el árbitro retrotrajo. Había un fuera de juego del Lobo Fischer. Más o menos. De otro tiempo. Tiro libre para el Lobo. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Anclaflex Soluciones Positivas. Anclaflex.com.ar 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visitaros en 1.com.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Estamos en el minuto 31. Noche neblinosa en La Plata, en el bosque. Gimnasia 0, San Lorenzo 1. El toque atrás para el arquero. La tiene allí Facundo Altamirano. Amagante Castillo. Toca para Romaña. Romaño otra vez atrás para el arquero. La tiene Altamirano. Entrega para Gastón Campi. Sale desde el fondo Campi para San Lorenzo. De zurda saca el pelotazo. La va a correr por la izquierda. Atención Batarragona. Estaban los empujones. Canto para evitar que avance Tarragona. Atrapa al arquero. Y es Fran. Esta selección para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Alfa Colarrecoba presenta una oferta imperdible. Pacto 24 unidades. Un precio increíble. Alfa Colarrecoba. Próbalo. Te va a gustar. Pelotazo de cortazo. La corre por la derecha. Atención Pintado. Lo cruza Braida. La banda afuera. Lateral. Lateral para Gimnasia. Y esgrima La Plata. Ahí apura. Pintado. Pintado para el centro. Ahí estaba intentando Benja Domínguez. Quedaba corto en el centro. Sacaba Campi. Le queda el Benja. Combina con Juan de Dios. Pintado. Toca otra vez para Domínguez. Amaga Domínguez. Insaguiante. El puntero. La juega corto para Pintado. De zurda. Manda al centro. La peina al pata a Castro. Hay un rebote. La boca de Remedio. Uy, con todo Castillo abajo. El árbitro debe dejar seguir. Contraataque de Leguizamón. Y se va. Y se va Legu. Y Legu va solo por el medio. Por la derecha. Arias. Va para Arias. Llega el marcador de punta. Tira centro. Cruzado al arco. Salió el disparo. Y atrapó el arquero. Infran queda en el piso. Muy dolorido Arias. Veremos el árbitro. Se deja seguir. Arias en el piso. Empuja Irala. El árbitro. Le da continuidad al juego. Pelota por la izquierda. Responde luego. Pelota de De Blas. Es profundo. Muy bueno. Sube por así Valentín Rodríguez. La tiene Charuwa. Se frena Valentín Rodríguez. La aguanta Rodríguez. Rodríguez toca mal. Toma Pintado. Toma, perdón, el jugador Remedy. Remedy de media vuelta la regaló. Va a recuperar Salazar. Salazar toca por el medio. Va para Bolívar. Bolívar la tira frontal contra el área. La meta con el pecho. El jugador Castillo para pierde. Sale bien Campi. Campi para el perrito. Responde San Lorenzo. La tiene en Abuel Barrios. Se frena Barrios. Minuto 33 del primer tiempo. Gana San Lorenzo en la plata. 1 a 0. Algunos prefieren los slot. Otros la ruleta. Big Play. Puedes jugar ambos. Registrate en bigplay.bet.org Y retira tu premio a menos de 24 horas. Big Play. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Pinturas Premier presenta. El revolucionario Latex Cilice con 140 colores. A lección Latex Cilice de Premier Colores. Que protege el sí. Opina el Coco Ramón. Sigue San Lorenzo saliendo de manera vertical. Y ahí va Romagna otra vez por la derecha. Y se viene por ese costado San Lorenzo. Pero retrocede el pibe Arias. Entrega para Campi. Campi la va a dejar corto para Irala. Irala por el sector izquierdo. Irala combina con Malcom Braida. Braida que toca atrás. Nuevamente para Gastón Campi. El lungo Campi juega para el más chiquito de la cancha. El perrito Barrios. Barrios toca a la derecha para Romagna. Romagna de primera para Remedi. Gana el equipo del Pipi. Romagnoli. 1 a 0 en el bosque platense. Juega Remedi a la derecha otra vez para Romagna. Se adelanta Romagna. Romagna toca por abajo para Legui. Legui se planta frente a Salazar. Toca por el medio para Arias. Arias para Legui. Legui levanta para Arias. Se va. Se va solo Arias. Arias centro. Atrás para Tarragona. Quedó corto. Recupera la pelota Valentín Rodríguez. ¿Dónde estaba? El marcador de punta del logo. Insiste San Lorenzo. Recupera Irala. Irala combina con Legui. Legui puede jugar con Arias. Legui manda al centro. No, entró solo Tarragona. La mató. ¡Distaco! La metió contra la base del poste izquierdo y atrapó. Atrapó el arquero. Salvó a Infran. Era el segundo. Era lujoso. Si lo concretaba. ¡Distaco! ¡Tarragona! Todo arranca otra vez por la derecha si metía esta Tarragona. Si la metía de taco de espalda al arco. Era por todas aquellas que habían pifeado en otro momento. Pero gran jugada de San Lorenzo. Todo por la derecha. Todo por la zona de Valentín Rodríguez que no para nadie. Se viene Bolívar y nadie colabora con él además. Porque el pide Salazar queda lejos. Y está en otra tarea. Y saca de meta ahora para San Lorenzo. Yo estoy con Nico Boussa, con Daniel Fava. Salazar pide públicamente jugar. Bueno, hoy tiene la chance de reemplazar a Baldo. Poquito del ex hombre de Argentinos Juniors. Y de Talleres de Córdoba hasta aquí. Recordemos que este puede ser el último partido de Tarragona. Con la camiseta de San Lorenzo. Porque se habla de una salida a Talleres. Si es que Bustos finalmente ficha para San Lorenzo. Mira, ahí se manda pintado, pintado para Castillo. Buena pared. Le queda pintado, pintado. Abril por la izquierda para Salazar. Está el gol, viene el centro. Marca bien Romaña. Buen anticipo del Moreno. Pelotazo de Romaña. Buscar la Tarragona. Mete el pie. Canto le quedó a Tarragona. Abril a la derecha. Y no está Valentín Rodríguez. Y se va. Y se va Legui al gol. Lo tiene a cuello por adentro. Va Legui. Se recupera Valentín Rodríguez. Cae. Le queda otra vez a Legui. Centro muy bueno. Arriba el arquero. Atrapó Infrán. Cuando esperaba cuello. No pudo estirar el idem. Para definir de cabeza. Salvó Infrán para gimnasia. Que juega el límite. Qué buena llegada de Legui Zamón. Por allí, por esa zona. Otra vez por la derecha. Es cierto. Lo sufre Valentín Rodríguez. Lo sufre todo gimnasia. Que cuando va no vuelve nadie. No es solo culpa de Rodríguez. Cargo Net Group. El mejor servicio integral en importaciones, exportaciones. Y mudanzas internacionales. Asesoramiento personalizado. En sus oficinas de Argentina. Brasil y Estados Unidos. Cargo Net. Impulsando el éxito en el mercado internacional. Laboratorio Feinadiet. Data Cloud. Una solución cloud. 100% Argentina. Ataca gimnasia. Pelota por la izquierda. Domina Castillo. Castillo toca mal para Salazar. A esta altura de la noche. Están los dos preocupados. Gimnasia. Porque está sufriendo mucho. Y San Lorenzo. Porque no define esas ventajas que le propicia gimnasia. Tal cual. Es cierto. Ha tenido mucho en este primer tiempo. Ha tenido posibilidades. Le faltó concentración. Esa actitud. El pase justo. Para poder definirlo. La pregunta es si Tarragona hoy. En un partido de estas características. Que parece favorable para gimnasia. Hace dos o tres goles. ¿Se va igual? Bueno, le dio de canto el defensor del lobo a Tarragona. Lo mató, ¿eh? Lo deja en el piso a Tarragón. Cantos hacia el distraído. Estiro libre favorable a San Lorenzo. Protesta al Pipi. Alfacón Larrecova presenta una oferta imperdible. Pack de 24 unidades. Un precio increíble. Alfacón Larrecova. Aprobalo. Te va a gustar. Algunos prefieren los slots. Otros la ruleta. En Big Play. Podés jugar ambos. Registrate en bigplay.bet.ar. Y retirá tu premio en menos de 24 horas. Big Play. Donde los argentinos nos juntamos a jugar. Un gran abrazo y deseo de pronto recuperación para Daniel Torrici. Compañero de la Madrugada que está internado. Escuchando Radio La Red. Ataca por la derecha. Se viene Benja. Arca con todo. Irala. Irala en el piso. Evita tomar contacto con los brazos. Ahí está de taco. Ahora la juega para el perrito. La saca Braille adelante. Rebota en Castillo. Y es lateral para San Lorenzo. Bien de Irala. Porque es cierto. Se cayó. No terminó de tocar la pelota con las manos. Primero en una barrida. Para estirparle la pelota a Benja. Domínguez. Que no sé si está muy cómodo por la derecha. Intenta. Y después entre tres de San Lorenzo la terminaron sacando lateral. Esta selección para darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Uno Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. La Masilla más elegida. Para construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Anclaflex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar. Nos vamos a Rosario. Aquí gana San Lorenzo en la plata. 1 a 0. Estamos en casi 40 del primer tiempo. Es el mejor momento de Newell's. Lo tuvo la lepra en los pies de Armando Méndez. Que no alcanzó a definir el mejor. El equipo del gallego Méndez. Empata 0 a 0 con el independiente Rivadavia. Sale Romagna para San Lorenzo. Entrega por el medio para Cuello. Cuello a Tarragona. Tarragona a Legui. No hay nadie para marcarlo. Se va. Se va Legui. Legui Samozol. Ahí va Legui Samozol. En este caso centro para Tarragona. Giró. Ahí está. La adelantó. Tapa el arquero. Tapa Infran. Tapa Infran. No se puede creer lo que está dilapidando San Lorenzo. Se toma la cabeza Tarragona. Se lo pierde el ciclón. Era el segundo, Coco. Está intratable Tarragona. Buen control. Buen giro. El arquero se avivó. Infran dio dos pasos hacia adelante. Le termina sacando la pelota. Pero San Lorenzo cuando contraataca lastima mucho. Responde Gimnasia. La tiene el patacá. Juega a la derecha para Pintado. Se viene Pintado. Se arrima al área. Tiró centro. Devuelve de cabeza Campi. Gana el ciclón 1 a 0. Baglietto. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apio. Obtenés 10% de descuento. Además lo pagás en cuota. Sin interés. Viaja con Flecha Bus. Contraataque de San Lorenzo. La tiene el perrito. Realenta la marcha ahora. Toca atrás para Irala. Irala cambia de frente. La está tirando para Arias. Nunca tuvo tanto terreno libre. Leguizamón para correr como más le gusta. Al Guaraní está resolviendo. Con algunos pases internos. Y allí se va Leguizamón. Otro vez lo saca de paseo. Valentín Rodríguez tocó para Tarragona. Marca. Cortazo. Toca atrás para Remedi. Remedi para Irala. Increíblemente. San Lorenzo gana nada más que 1 a 0. Toca Malbra y derrota. En el Benja. Domínguez que la pierde. Lateral le corresponde el ciclón. Es cierto que Valentín Rodríguez por ahí no tiene ayuda. El que está adelante. Pero también es cierto que lo deja demasiado libre. O a Irala o a Leguizamón que lo atacan por esa zona. Le genera mucho espacio. Le da mucho espacio. No lo encima cuando le llega la pelota. Y en el uno contra uno le terminan ganando. Tenés bicho en la parrilla de tu auto. Luego de un viaje ponele penetrite calzados. Caminamos el futuro. Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Levanta a Mirano. La pelota perfora. Una especie de nube. En realidad la niebla. Que está suspendida en el aire del bosque. Pelota para Braida. Ya voy. La tiene Braida. Braida en cara. Se viene Braida. Foul. Lo derriba pintado. El árbitro dice que no. Que fue el ícito al quite. Estoy con vos Daniel. Puede sonar raro el día que rompió la racha. Pero los goles querrá Tarragona, muchachos. Amigo. Lo que se ha perdido. Barrios también, eh. Contabilizarle las perdidas al perrito. Arranca Braida. Braida toca al medio. Roba Salazar. La busca ahora Castillo. No llega. Roba Irala. Buen relevo de todos. Elían Irala. Entrega por la derecha para Romaña. Romaña para Leguizamón. Arranca retrasado. Le amaga a Salazar. Que es el que lo marca. La tiene Legu. Se frena Legu. Ahí va con su eficiencia. Legu. Supera la línea de Salazar. Toca para la ubicación de Arias. Arias para Remedio. Remedio apretado. Tiene que tocar atrás para Campi. Sale San Lorenzo. Ganó 1-0. Se termina el primer tiempo. Buen pase por un camino interno para Braida. Braida para Irala de primera. Abrió para el perrito. Marca Cortacho. Salió a romper Cortacho. La toca Corto para Benja. Va a robar el perrito. La protege el Benja. Escapa a Domínguez. Domínguez entre dos y entre tres. Toca bien para el pata. Ahí va Castro. Castro toca para Castillo. Se resbalaba Romaña. Foul. Pintado arriba Castillo. Gana firmemente el jugador Gastón Campi. La levanta el perrito Barrios. La tira contra la mitad de la cancha. Devuelve de cabeza. El jugador pintado. Toma el perrito. La juega para la corrida. Y se va. Y se va Tarragona. Para mí fuera de juego. Engancha Tarragona. Va Tarragona. Va a encarar contra el arco. Se cae después. Y al final recoge el arquero. La toma. Infran. ¿Qué le pasa a Tarragona? ¿Quién le grita? Le protesta al árbitro. Increíblemente Tarragona se iba solo. Se cayó solo. Para mí no fue infracción. Recupera Agustín Bolívar en la mitad de la cancha. Bolívar juega por izquierda. Sal Lorenzo se está metiendo en un lío. En la plata. Solamente por eso no gana con holgura. Este partido 1 a 0. Nada más. Gol de Tarragona. Se viene por la mitad de la cancha. Al pata Castro. Lo está dejando vivir al lobo. Y el lobo crece. Y el centro despintado. Devuelve Romagna. La tira para adelante Irala. Irala la regaló. Toma Bolívar. Bolívar juega para el pata Castro. Gira el pata Castro. Escapa por el medio. Dramático el partido ahora. La juega el pata. Abre por la derecha para Juan Pintado. Toca cortito. Juega con el Benja. Otra vez para Pintado. Pintado en cara contra el área. Tocó para De Blasi. Gira De Blasi. Traba Irala. Traba Benja. Roba el Benja. Engancha frente a Romagna. Está el gol. Viene para Salazar. Se la dejó corta Castillo. Y recuperó. Ligui. Y la despejó violentamente. Al lateral. Creo que es Irala que queda en el piso. Parece que le pisaron la mano al jugador de San Lorenzo. Se juega todavía. Centro que despeja. Irala que se puso de pie. Con la mano la miseria. La busca. Cuello. Cuello la adelanta. Toma Canto. La juega atrás. Partidazo ahora en el bosque. Por lo emotivo. No por lo bien jugado. Sí, señor. Es cierto. Porque ahora empuja a Gimnasia para atrás a San Lorenzo. San Lorenzo se refugia atrás. Cuida el resultado. Quiere ir al descanso ganando. Pelotazo para Salazar. La baja de cabeza. Sintiendo. Diciendo que sí. La juega para Castro. El pata Castro para Valentín Rodríguez. No encuentra lugar para progresar. Gira Valentín Rodríguez. Escapa. Cuerpo a cuerpo con Arias. Se frena Rodríguez. Rodríguez busca el fondo. Tira centro. Loro Guayas consiguió el córner. Con Arias. Da saque de arco el árbitro. Para mí se equivocó Chavarría. No es confiable este árbitro. Saque de meta. Le corresponde a San Lorenzo. Pero qué frío. Ingresa a grupoparques.com.ar y consigue tu calefacción ideal para interiores o exteriores. Gas o eléctrica. Aprovecha envíos gratis. Encuentas en Seleccionados. La masilla más elegida para la introducción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Anclaflex. Lo ojo este muchacho. En el golpe de vista. Me refiero a Pablo Chavarría. El árbitro del encuentro. Va a sacar al Tamirano. Séptima fecha. ¿Cuánto se agregó? Dos. Gracias. Me voy a Rosario con Rodrigo Mendoza. Muy bien. Estamos en 45 minutos. Uno más. Dios lo tiene rodeado. Y usa Independiente Rivadavia. Que pide la hora. Empatan cero a cero. Ataca San Lorenzo. Pelota para Braida. El pase largo. Se cruza el pibe. Cortazo va al piso. Braida ganó. Ganó. Se va el gol. Centro atrás. Viene. Viene Tarragona. No se puede creer. No se puede explicar. No se puede comprender lo que perdió este muchacho debajo del arco. Un penal en movimiento. Tenía para elegir ángulo superior izquierdo. O el derecho abajo. Donde quisiese. Pero definió mal. Le pegó con el tobillo. No sé con qué parte del pie. No, es insólito. San Lorenzo gana nada más que uno a cero, Coco. No sé cómo te las vas a arreglar para contar esto. Es que francamente es imposible de contar. Porque era poner solamente firme el pie para que la pelota entre. Dale. El centro de Salazar la busca al arquero. Salvó a Altamirano. No pudo empujar la Castilla. Toma pintado. Tiró centro. Devuelve Romaña. Le queda Valentín Rodríguez. Tiró de su rirla. Muy alto el remate de Valentín Rodríguez. Altamirano. Ahora salva a San Lorenzo. Están fallando la definición. San Lorenzo está prácticamente entregándole el partido a Gimnasia para que se lo empate. Porque lo que pierde adelante no tiene nombre. Terminó salvando a Altamirano con la cara. Porque la pelota le pica en el desvío. Y después termina poniendo brazo y cara para poder evitar el empate de Gimnasia. Ha sido un buen primer tiempo. Cada cual con sus características. Muchos errores, es cierto, en la mitad de la cancha y en defensa por parte de Gimnasia. Ahora hizo un gol Tarragona. Tuvo otra de taco que no podemos decir que definió mal. Pero esta última. De frente el arco solo era poner el pie firme para que la pelota ingrese. Sin embargo, la terminó desviando. Gana San Lorenzo. Gana con lo justo. El partido termina siendo bueno. Final de la primera parte de esta historia. Gana San Lorenzo en el bosque contra el Lobo. Terminó el primer tiempo. Y lo viviste por Radio La Red. ¿Y por qué miramos mucho en Tarragona? Porque en estos primeros 45 minutos tuvo cuatro situaciones frente al arco. Metió una, ¿eh? De cuatro frente al arco. En un ratito lo charlamos. Por lo menos para Tarragona dice, me voy. Y va ganando San Lorenzo 1 a 0 con gol mío. Ahora, ¿qué analizamos? ¿Lo que pifia o la única que metió? Muy bien. Está hecho el planteo para el comentario que llegará más tarde. De Coco Ramón se van los protagonistas al vestuario. Nico Bosa. Daniel Fava. Marcelo Méndez junto a sus colaboradores ya se metieron en el vestuario local. Gimnasia tiene un amonestado. Es el 19. Lucas Castro. Y en el banco estas alternativas. Marcos Ledesma. Valentín Peñalba. Brian Blassi. Fabricio Corbalán. Rodrigo Gallo. Nico Sánchez. Garayalde. Matías Miranda. Matías Ramírez. Franco Trollansky. Y para mí, el pibe que tiene muchas chances de ingresar, que es Jeremías Merlo. Debutó en Mendoza frente a Independiente Rivadavia. Esas son las alternativas del uruguayo Méndez esta tarde noche en el bosque. Vos sabés que lo palmean todos a Tarragona como si tuviese una noche fatídica, trágica. Y eso que viene de convertir el gol de San Lorenzo en este primer tiempo. Pero erró tanto que todos sus compañeros se acercan a consolarlo. En el banco están Chilagómez, Roca Sánchez, Herrera, Coronel, Martegani, Porra, Blanco, Tapia, Medina, Perruzzi, Ceruti y el colombiano Erazo. Muy bien, estamos con Rodrigo Mendoza, culmina el primer tiempo en Rosario. Final del primer tiempo en Rosario, empata. New Soul Boys e Independiente Rivadavia 0 a 0. A esta hora la ovación en el parque porque apareció Lionel Scaloni. La que está en la mitad de cancha explota el coloso para saludar al técnico campeón de América. Muy bien, estamos con Fer García, el rey de la información. Bien, Gustavo San Lorenzo entonces está logrando su primer triunfo en el campeonato. Y Cristian Tarragona que se anota como goleador con las dos camisetas en los enfrentamientos entre Gimnasia y San Lorenzo. Como decíamos en la previa, ya con la camiseta del lobo le marcaba al ciclón en la Copa de la Liga 2022. Cuando ganaba el conjunto platense como local, 1 a 0. Es el primer gol en el torneo para Tarragona. El tercero con la camiseta de San Lorenzo. Tenía un gol en Copa Argentina ante Independiente de Chivilcoy. Y un gol en la Copa de la Liga frente a Godoy Cruz de Mendoza en el mes de marzo. Con estos resultados, Huracán Unión, 14 puntos. Racing Instituto, Talleres de Córdoba 13. Independiente, Rivadavia y Belgrano están sumando 11 puntos en el campeonato. Se termina el partido de la Selección Sub-20 en Alcudia. Ya tenemos 43 del segundo tiempo. Se juegan tiempos de 40 minutos. Sigue empatando el equipo de Diego Placente con el Levante. 0 a 0 por Copa Sudamericana. 37 de la primera mitad. Gana Guachipato en Montevideo. Derrota Racing de Uruguay. 1 a 0, 3 a 3 en el global. De aquí sale el rival de Racing para los octavos de final del torneo. Muy bien, nos informamos. La red informativa. Es tiempo de Daniel Lange-Necker. 19 y 37 minutos en Buenos Aires. Temperatura 13 grados. Humedad 93%. Cielo ligeramente nublado con neblina. Los títulos. La desaparición del OAN día 40. El fiscal Guillermo Marijuan denunció al gobernador Gustavo Valdés por encubrimiento. Solicitó que se investigue al mandatario de Corrientes y otros denunciados por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto, la justicia avanza sobre la pista patagónica. La jueza de Comodoro Rivadavia mandó a revisar todas las cámaras de seguridad donde el militar dijo haber visto al menor. Las imágenes serán analizadas por la Policía Federal. Denunciaron penalmente a Hugo Moyano por extorsión. La presentación lo realizó el legislador de la coalición cívica Facundo del Gaiso, tras el reclamo de recolectores de residuos que dejó el territorio porteño inundado de basura. El legislador precisó, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyano-Landia. El gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados en agosto. ANSES dispuso un aumento del 4,6% para el próximo mes. De esta manera, la jubilación mínima llegará a 225.500 pesos, a lo que se suma el bono de 70.000 pesos, totalizando 295.500 pesos. Luis Caputo mantendrá una reunión con la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. El titular del Palacio de Hacienda viajará a Brasil, donde participará de un encuentro con ministros del G20, que se va a realizar en Río de Janeiro. Macri encabeza una cumbre virtual del PRO. Participan los referentes de la mesa chica como gobernadores, diputados y los intendentes alineados. El expresidente indicó que planea realizar un acto en Vicente López para el mes de agosto. Dólar. El blue subió medio punto y terminó a 1.445 pesos. El oficial cerró sin variantes a 946 pesos. Juegos Olímpicos. Macron señaló que la inauguración será histórica, espectacular y con enorme seguridad. En tanto, Millet parte mañana a París para participar de la inauguración y reunirse con su par de Francia en un encuentro bilateral. Biden recibirá el primer ministro de Israel en la Casa Blanca. También se reunirá en privado con la vicemandataria Cámara Harris y hablará Netanyahu por cuarta vez ante el Congreso de Estados Unidos. Pronóstico para esta noche, neblinas para mañana. Mínima 12, máxima 17. Niebla a la madrugada y a la mañana. Tormentas aisladas por la tarde. Algunos chaparrones por la noche. Ahora en Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados. Humedad 93%. El cielo está ligeramente nublado. Hay neblina. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este miércoles 5 de la tarde, Liga Profesional. Sarmiento de Junín Racing. Y a las 7 y media de la tarde, Codoy Cruz River. Radio La Red. No relatamos partidos. Transmitimos La pasión del fútbol. Turrón Alcor. El snack que nos conviene a 250 pesos. Turrón Alcor. El snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Alcor. El más rico. Turrón Alcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Trapal es tu mayorista amigo. Sí, amigo. Como el jamón y el queso de nuestra fiamblería. Amigo. Como los comerciantes y nuestras cajas exclusivas para ellos. Trapal. Alejo Tega 320 Montegrande. Presidente Juan Domingo. Perón de 1745 Banfield Oeste. Encontrá nuestras ofertas en redes sociales. Trapal. Tu mayorista amigo. En la Farola Express disfruta de la pizza que ya conoces. La Farola Express. La querés, la tenés. Poliana por la noche. Poliana la mañana. Poliana todo el día. Poliana te acompaña. ¿Qué significa que Alcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Por todo esto, un producto Alcor. No da lo mismo. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock Solo Deportes. Campanita, campanita. Nuevo Campanita PractiRollo. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una practilimpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRollo. Limpieza fácil en tus manos. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. ¡Qué jugador! Quedó pegado a la pelota. Como cuando usás adhesivos de MAPEI, te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada. MAPEI. Tecnología para la construcción. Planeá tu Amarok con el plan MiBW de autohorro Volkswagen. La podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3. Acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país. O consulta condiciones en autohorro.com.ar En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Coquies. LACME Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. LACME Tecnia es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados e ingredientes naturales orgánicos y veganos. Descubrí el universo de LACME Tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos LACME en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. LACME Tecnia. Inspira la belleza consciente. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Hola. ¿Sí? ¿De parte de quién? Héctor. Héctor. Escalón. Hola. Escalón y vení. Mamá. Hola. Conta conmigo, papá. Gracias, loco. En Banco Macro sabemos de tu esfuerzo y por eso te convocamos. Te acompañamos con soluciones y beneficios para ayudarte a crecer. Entra a pensainmacro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Estás convocado. Pensá en Macro. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Todo el país. O consulta condiciones en autoahorro.com.ar Pasó de todo en la plata en el primer tiempo. San Lorenzo le gana gimnasia nada más que uno a cero. Gol de Tarragona. Lo explica Rodolfo Cocorramón. En un partido difícil de analizar de donde se lo mire porque San Lorenzo, que generalmente le cuesta todo, bueno, hoy tiene facilidades en la mitad de la cancha, tiene facilidades por la derecha con la aceleración del Eguizamón, la mala marca de Valentín Rodríguez y es cierto que tampoco tiene colaboración, pero a San Lorenzo en estos primeros 45 minutos le vino bien todo. Porque además de tener la pelota, ataca, tiene situaciones y Tarragona marcó un gol. Y además se pudo ir al descanso con otro gol de Tarragona y ganando por lo menos 2 a 0. Se le ha facilitado todo a San Lorenzo en estos primeros 45 minutos. Ahora es cierto, difícil de analizar, porque cómo analizamos a San Lorenzo y cómo analizamos a Tarragona. Porque antes de comenzar nuestra transmisión o el partido, analizábamos en la previa con Gustavo Sima lo que necesitaba San Lorenzo y San Lorenzo necesitaba todo, necesita todo. Y en estos primeros 45 minutos le salió todo lo que necesitaba. Necesita espacios para correr, los tuvo. Necesita aceleración del Eguizamón, los tuvo. Necesita que el rival le dé chances para poder marcar un gol, los tuvo. Necesita que Tarragona marque un gol, lo tuvo también. Necesita quizás que el resultado esté más ampliado, es lo único que no tuvo. Y es ahí donde me meto, en Tarragona. ¿Cómo analizamos a este Tarragona? ¿Con el gol que por ahora le da la victoria a San Lorenzo en el bosque frente a Gimnasia? ¿O lo analizamos con los 3 goles que se perdió? Sobre todo el último, ¿no? Porque es cierto, tuvo una de taco allá por el minuto 35, que si la metía, está claro que era un golazo. Y además es de taco, de espalda al arco. Es probable y tiene la eficiencia mucho más baja que cualquier otra jugada. Pero tuvo esa chance Tarragona, después tuvo otra en el área con un giro que paró bien la pelota. Un giro que da una media vuelta como para poder sacar el zurdazo. Einsfran, caminando hacia adelante, se la termina desviando. Usted me dice, no hace el gol. Pero esa situación fue buena. Ahora, la última es muy difícil de describir y es muy difícil de justificar por qué Tarragona no hizo su segundo gol y por qué San Lorenzo no está ganando 2 a 0. Porque fue una salida lenta de Gimnasia, va Braida, va revien abajo, se queda con la pelota, se mete adentro del área grande y levanta la cabeza. Lo ve venir de frente al arco a Tarragona, solo a Tarragona, le da la pelota. Tarragona abre el pie, no sé si demasiado o flojo, porque era para abrir y poner firme o poner firme el pie izquierdo y de esa manera que la pelota entre en el remate seco rápido hacia el arco porque el centro de Braida era muy bueno y la pelota se fue muy, pero muy lejos del arco. Mire, para que usted sepa, Tarragona estaba parado casi en la línea del área chica, solo. Era cuestión de poner el pie para que se desvíe la pelota y era el 2 a 0. San Lorenzo ha tenido todo en este primer tiempo. Los espacios, las situaciones y el gol de Tarragona, que erró 3, pero metió 1. Por ahora le da el triunfo a San Lorenzo. Lo comentó Coco Ramón. Y ya se nos viene el segundo tiempo. ¡Fútbol! Comienza el segundo tiempo. Y lo vivís por Radio La Red. Con un cambio en gimnasia, Nico. Enseguida vamos con vos en San Lorenzo. Mientras tanto, Daniel Fava. No hay cambios. Mismo equipo que arrancó el partido. Muy bien, perfecto. Arrancó en Rosario. Arrancó en Rosario luego del tributo a Lionel Escalón y gran reconocimiento para el natural de Pujato que lo describió Rodrigo Mendoza. Garayal del de Vélez se viene a la cancha. Sí, señor. Con la camiseta número 36 veremos quién sale. Tiene que mover San Lorenzo del Magro. Gana 1 a 0. Una densa niebla en el bosque. Veremos si puede culminar con total normalidad del partido. Bueno, alguna vez jugaron Boca Cucuta en una niebla que era muy densa. Perota que atrás viene para el arquero latino Altamirano. Ya se juega 1 a 0. San Lorenzo derrota gimnasia en Radio La Real. La radio líder del fútbol. Vamos camino independiente. Barraca central. Recordemos que más temprano ganó Riestra. Al bicho. Goles de Antonio Alonso y de Gonzalo Bravo. 2-0 argentinos. Falta contra Tarragona. No, el árbitro no la cobró. Queda dolorido en el tobillo izquierdo. El santafesino Tarragona. Me preguntan, Fava, en Paraguay por Bruera. El jugador de Olimpia. ¿Puede venir a San Lorenzo o se arregla con bustos por Tarragona? No, está negociando con los dos. Está negociando con bustos de Talleres y con Bruera, el futbolista de Olimpia. Pelotazo a la derecha. La corre Benja Domínguez. Lo supera Braida. Gana bien con el pecho. Braida la tira adelante. La mata a Tarragona. La empuja levemente. Cortazzo recupere el lobo. Viene de pintado. Atrás para el arquero. No la tiene. Insparán para el lobo. Gana San Lorenzo. 1 a 0. Primer minuto del segundo tiempo, Coco. Se fue el patacastro. Ingresó Carayalde con la número 36 para reforzar ese medio en el cual sufrió tanto gimnasia en el primer tiempo. ¿Sabías que en BGR podés encontrar afeitadoras y cortes de pelo con excelente caritano? Precio increíble. Corta con BGR. BGR, la afeitadora del fútbol. Ingresa a BGR.com.ar y encontrá la tuya. Enseguida estoy con vos, Nico. Quedate ahí, lateral de área. Se entrega por Rodríguez. Atención, marca muy bien. El jugador Valentín Rodríguez se entrega para Salazar. La salida rápida de gimnasia. Perdido. 1 a 0. Va de contra con David Salazar. Arranca por requierda. Va a escapar Salazar. Salazar tocándola para Castillo. Castillo al centro. Delantero. Intenta dominar entre dos hombres de San Lorenzo. Castillo toca mal al medio. Hay un rebote. Leguizamón la tiraba al medio. Rebota en Benja Domínguez. Toma otra vez Castillo. Cambio de frente. Va para Cortazo. Se desprende el pibe. Ahí va por el sector derecho. Tocó corto. Jugando ahora para Pintado. Ahí va Juan de Dios Pintado. Pintado la tira adelante. La pelota rebotada. Pintado. De vuelta por el jugador Campi. Mete con todo Cortazo. Toma Remedio. Mete el pase a la izquierda. Profundo. Por el costado. Para Cuello. Se viene Cuello. Como win. En cara Cuello. Va a llegar por el medio. Leguizamón iba a Cuello. Tiro centro. No llega a tiempo. Para empujar la Leguizamón. La va a sacar por el costado de izquierda. Valentín Rodríguez. Que tiene enormes dificultades en la marca. Hay falta después. Contra Salazar. Infracción de Arias. Tiro libre para el Lobo. Nico Bosa. Bueno, evidentemente la falta de minutos. Le está jugando en contra a Valentín Rodríguez. Castro salió porque era el único aponestado. Carayalde a jugar de interior. Bolívar sigue en el eje del medio. Pero es que a primer tiempo no pasó una pelota por el arco. Como cuando usas. Sí. Ya ves de Mapei. No pasa ni la filtración ni la humedad. No pasa nada. Mapei. Tecnología para la construcción. Atención. Lo atacan a Braida. La protege bien Braida. Cuando venía para robarle dentro del área mayor de San Lorenzo Pintado. Después hay falta contra el perrito Barrio. Lo toman de un brazo. Falta de cortazo. Tiro libre para San Lorenzo. Tres minutos. Segundo tiempo. 1 a 0 el ciclón. Mientras tanto en Rosario. El Rosario. Buen remate de Martino. Que tapó muy bien Centurión. Una buena figura. El depre Mendozino. El Rosario. Empatar 0 a 0. Casi 5 minutos del segundo tiempo. Salida del Lobo desde el fondo. La tiene Canto. Domina Gustavo Canto. Canto que toca por la derecha. Bien otra vez para Cortazo. Espera San Lorenzo ahora. Sale gimnasia. Domina el jugador Pintado. Gira Pintado. Tiene que tocar atrás. Indefectiblemente para Cortazo. Y Cortazo más atrás aún. Para el arquero Infran. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viñas de Balbo. El vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo. En su inigualable botecia Magno. Beberca moderación. Probablemente menor y de 18 años. La Cudia. Sí. Final del partido en el torneo juvenil español. En Gualol. La Argentina de Placente. 0 a 0 con el Levante. El jueves 2 de la tarde enfrentará Mauritania. Tiro de lejos. Salazar. Una pelota perdida. Saque de meta para San Lorenzo. Lo tiene que realizar Altamirano. Solodeportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da 6 cuotas sin interés. Con tarjetas bancarias. Envíos a todo el país. Solodeportes. Una pasión nacional. Sacará desde el fondo. Se pasa el corto Campi para el arquero. Altamirano. De derecha la tira muy mala. La mitad de la cancha la recupera Garayalde. La tira con Bolívar. El Lobo. Lobo está para el empate me pregunto. Ahí está. Domina Castillo. Castillo juega a la derecha para Cortazo. Cortazo para Pintado. Pintado invade campo de San Lorenzo. La tira mala al medio. Un despeje hacia atrás de Campi. La mata muy bien Arias. Se manda Arias. El pelotazo de Arias. Devuelve de cabeza a Cortazo. Queda y no más. Arriba Tarragona. Le gana a Canto. Levante Irala. La corre. Para defender otra vez con firmeza. El jugador Canto. La peina Irala. Saca para adelante Campi. Un tramo ordinario de este espectáculo futbolístico. Toma de Blasis. La pone contra el piso. Jugó por izquierda para Salazar. Bailávil Salazar. Lo dejó por el piso a Arias. Notable jugada. La pisa muy bien Salazar. Le quedó para la derecha. Se mete en el área. Marca Romaña. La tira afuera. Lateral favorable. Salazar con algunos trazos de muy buen fútbol. Qué buena jugada de Salazar. Es muy pero muy buena jugada de Salazar porque primero acelera, engancha. Después lo pasa por arriba Arias que se queda casi anudado como un trompo dando vuelta. No lo encontró nunca el número 11. Buena de Salazar. Buena de gimnasia. 5 minutos 30. El lateral es para San Lorenzo ahora. La busca a Tarragona. En la fricción pierde contra Canto. Se la quiere llevar de Blasis contra el área de San Lorenzo. Recupera Eric Remedy. Remedy entrega mal. Recupera Canto. Canto la eleva para Salazar. Marca Arias. Va a tomar por la derecha el jugador Tarragona. Se apoya en Remedy. Remedy la toca por el medio. La corrida es de Cuello. Cierra. Cortazo. La juega a un costado para Infran. Sigue presionando Cuello. Pelotazo del norteño. La tira al medio. Guelpe de cabeza de Leguizamón. Rechazo de Cortazzo. Rebota en la pantorrilla derecha de Leguizamón. Y se pierde afuera. Lateral para gimnasia. Flechabuz te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apriot. Obtenés 10% de descuento. Además, lo pagás en cuotas. Sin interés. Viaja con Flechabuz. Mañana estamos temprano con Sarmiento Rassi. En el miércoles de Radio La Red. La radio líder del fútbol con la séptima fecha. A continuación estaremos con Independiente Barraca Central. Real, relata Calumite. Comenta Cantenes en AM 910. Golpe de cabeza de Irala. Corre Tarragona y se va. Y se va Tarragona. Jugado y sin ficha. Gimnasia se viene Tarragona. Define mal. La toca a la izquierda. Define lento. Juega para Cuello. Quedó enredado Cuello. Un rebote. Le queda a Irala. Tiró. Rebotó en canto que salvó al lobo. ¿Qué le pasó a Tarragona? Irresoluto. De Morón. El Santa Fecino. Pelota que recupera a Braida. Se viene San Lorenzo. Se lesionó pintado. Lo golpearon, dice el árbitro. Foul. Retrotrajo. Tiro libre para Gimnasia. La infracción fue de Remedy. Qué pena lo de San Lorenzo y qué pena lo de Tarragona. Porque es cierto. Si aceleraba o si pasaba más rápido la pelota, podía ir a buscar la descarga. O aún así, su compañero podía encarar directamente al arco. Francamente, dudó tanto que se cerró y volvió a Gimnasia. Sale de Blasi. Se entrega corto para Gustavo Canto. Juega por la izquierda. El lobo avanza lentamente. El zaguero Canto que toca atrás. Juega para Bolívar. Bolívar se incrusta entre los marcadores centrales. Juega para De Blasi. Toca otra vez para Canto. 1 a 0 San Lorenzo. Con el plan Miss BW de Autorropalback, podés tener tu nuevo polo financiado hasta 90%. Con la adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate en autoahorro.com.ar Se viene De Blasi. Va por la izquierda. Vaga el capital. La levanta con la punta del botín derecho. La tira por la izquierda. Muy bueno. Muy buena acción de Valentín Rodríguez. Tiró centro. Cerró las piernas. Romagna la mandó al córner. Tiro de esquina para el lobo. Fue anoche de Valentín Rodríguez. Una que hizo bien. Que pasó su marca. Después tiró mal el centro. Mira si viene de este córner. El gol del empate. Sube en Gustavo Canto. Cortazo. Y está el enorme centro delantero Castillo. Sueña. Se ilusiona con lograr el empate. El lobo. 8 minutos 10. El segundo tiempo vendrá al centro del bueno. De David Salazar. Vendrá al centro de Zurda. Como le gusta a Bosa. Le va a pegar a la pelota. Salazar. Viene al centro del Zurdo. Salazar arriba. Solo cabeceo con el hombro. Cortazo. Salva Campi. No puede rematar después. El jugador Bolívar iba a la contra de San Lorenzo. Va por el costado izquierdo. Acelera. Y se va. Y se fugó. Y se fugó. Le guisabón. La tiró para el perrito. Se zambulla y de palomita Salazar que venía de ejecutar el córner. Se la entrega al arquero Infrán. Otra buena chance para San Lorenzo. No llegó perrito. Viene de Salazar cortando. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Anclafex. Soluciones positivas. Anclafex.com.ar. Calzados Ombu. Caminamos el futuro. Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. El lateral que tiene que ser pintado para el lobo. Lo deja vivir San Lorenzo. Y el lobo va en busca del empate de local en el bosque. La busca el jugador Benja Domínguez. La perdió Benja. Toma el perrito Barrio. Se frenó. Entrega por el medio para Braida. La pierde Braida. Va bien al piso. Y recuperaba esa pelota Garayalde. La toma Remedio ahora para el ciclón. Juega cortito para Remedio. Remedio para Braida. Gana San Lorenzo. Uy. Se resbaló. Se resbaló. Se resbaló. Pero la pudo enganchar y recuperar. Irala. La lleva Irala contra un costado. Se pierde afuera. Esa pelota lateral que es rápido. Pintado. Pintado para Castillo. Se la entrega mal a Albenja. Tira Albenja. Corrige. Y encara entre tres. Se va Albenja. Tocó Domínguez. Puga para Castillo. Tiro centro. Hay un rebote en Remedio. Y laterales para el lobo. Queda en el piso Albenja. Es puro corazón gimnasia. Por ahí no tiene tantas ideas. Pero aprieta. Empuja. Lo lleva para atrás. Pasa San Lorenzo. Ojo a la contra. Ya tiene Domínguez. Domínguez se entrega ahora por la derecha. Había una lucha por esa pelota. La pierde Garayalde. Finalmente la manda afuera. El ex Vélez lateral favorable a San Lorenzo. Que gana 1 a 0. 10 minutos del segundo tiempo. Llegó Julio con el aguinaldo. Hacé tu compra inteligente en Grupo Marques. En un solo lugar. Todo lo que estás buscando para tu casa. Mira en grupoparques.com.com.ar. O en la sucursal más cercana. Aprovechando cuotas y envíos gratis en Seleccionado. Se la juega Central contra el Inter de Porto Alegre. Ahí se viene. Gimnasia también estaremos con esa partida. En el mismo momento que Independiente reciba Barraca Central por la Liga Profesional. Contraataque de San Lorenzo la tiene Ligirizamón. Ahí va Legui. Engancha a Legui. Lo corta de raíz. El jugador Valentín Rodríguez lateral santo. 1. Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visitanos en 1.com.ar. 1. Comunicaciones. A la vanguardia de la tecnología. Lateral santo que realiza Arias. Entrega por la derecha para que la trate de bancar. Allí Tarragona. Tarragona entrega para Irala. Toca bien de primera al medio. Y se viene San Lorenzo otra vez. Remate de zurda de Arias. Cambió a la izquierda para el perrito. Pasó al ataque Braida. La tiene el perrito. Engancha para adentro. Engancha para afuera. Ahí está amagando frente al Benja. Domínguez le roba al Benja. Domínguez tocó atrás. Tiene para Pintado. Pintado apenas se lo puede divisar detrás de la niebla. La juega para Castillo. Media vuelta de Castillo. La tira para el Benja. El Benja va. Marca Irala. Llega a tiempo. La empuja al Benja. Que falta para Mildo Domínguez. El árbitro no cobra nada. La pelota se va por el fondo. No la evitó Altamirano. El arquero rebotó en el postecito que sostiene el banderín. Saca el chutazo. Altamirano. Mitad de la cancha. La busca. Ahora el jugador Leguizamón. Y el árbitro que indique que es lateral para el lobo. Claro. Altamirano lo que hace es salir de su propio arco para evitar el córner. Después se termina tropezando con la pelota y el banderín del córner. En una acción bastante arriesgada por parte del arquero de San Lorenzo. De todas formas, vos fijate que San Lorenzo tiene que tratar de aprovechar la contra. Perrito Barrios no está conectado. Salvo alguna gambeta corta, tiene que tratar de pasar más rápido la pelota. Uy, 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 uy. Se lesionó Altamirano después del esfuerzo anterior al rechazar la pelota. Faba. Sí, está caído el arquero de San Lorenzo. Pide atención médica en su pierna izquierda el inconveniente. Bueno, veremos si tienen que cambiarlo. Al arquero gana San Lorenzo. Uno a cero en La Plata. Me voy a Rosario con Rodrigo. En Rosario, 14 del segundo tiempo. Yulsa acumula méritos para quedarse con la victoria. Pero ha chocado indefectiblemente con la muy buena tarea de Seguir Centurión. Si lo ha sido, Yulsa independiente de Rivadavia. Esta selección nos para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una de Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Alfa Col la recoba preciente una oferta impertible. Pax de 24 unidades, un precio increíble. Alfa Col la recoba, probalo. Te va a gustar. Creo que es en la misma pierna que aquella vez en la primera parte del año se lesionó Altamirano. ¡Ojo! ¿Puede ser, Fava? Puede ser. O se está haciendo el distraído para parar un poco el partido porque se venía con todo el lobo. Sí, pero era de ida y vuelta este tramo. Porque si bien se venía con todo el lobo, no tenía idea, se empujaba. Pero quedaba expuesto ante perder una pelota y en la contra. De hecho lo tuvo Perrito Barrio. Pero por tirar tres gambetas consecutivas termina perdiendo la pelota. Y la otra que tuvo era la llegada aquella del Eguizamón. Una buena pelota cruzada dentro del área. Pero llegó un cachito tarde el Eguizamón. Está ahí, en el límite. Está gimnasia. Méndez manda todo al ataque. Juega con la antorcha. Ojo que la punta puede ser la del fuego si la agarra. Me dicen que Independiente está publicando un reporte acerca de las inhibiciones. Después lo vamos a señalar. Y ya lo hizo más temprano. Ahora lo está reiterando, obviamente, para que lo vean los hinchas que van al estadio. Claro, pero no pueden jugar todavía, ¿no? No, 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 no. Porque le faltan levantar tres inhibiciones todavía. Independiente, por una cuestión del Banco Central, todavía no lo puede hacer. Ampliaremos. Juega gimnasia una pelota aérea contra el área de San Lorenzo. Atrapa Altamirano. Que puede continuar. Va a sacar Altamirano. La va a tirar bien alto. Y la pelota se va a perder. Entre la niebla. Va a sacar el arquero de San Lorenzo que gana 1 a 0. Se le pega fuerte, entonces sí, estaba haciendo teatro, ¿no? Ahí le pegó despacito. Salió jugando casi por abajo. Sí, como la canción, despacito. La juega Altamirano por la derecha para Romaña. Este es un portento físico. Ahí va Romaña. Toca de zurda para Remedi. De vuelta de Remedi. La tira a dividir. Devuelve Canto. Toma Legui. Ahí va Leguizamón. La tiene Leguizamón. El Guaraní tocó por el medio para Irala. Se manda Irala. Irala entrega por la izquierda. La juega para Braida. Braida entrega otra vez para Irala. Libre Remedi. Remedi en la mitad de la cancha. Alcanza a jugarla cortito para Tarragona. Tarragona atrás para Remedi. Gana San Lorenzo. 1 a 0. Pelota para Barrios. Quiere aumentar la diferencia. La tiene el perrito. Se viene Barrios. Barrios vuelve a tocarla atrás. Entrega para Irala. Irala más atrás. Aún para Campi. Y este empieza con el arquero. Algunos prefieren los slots. Otros la ruleta. En B-Play podés jugar a ambos. Registrate en B-Play. Y retira tu premio en menos de 24 horas. B-Play. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Ataca San Lorenzo. Va el perrito. Va el perrito. Va el perrito. Al piso cortazo. La corre cuello. Recupera. Finalmente. Pintado. El toque corto de Canto. Canto al medio para Pintado. Barrio Irala. Pero con foul. Dice el árbitro del partido. Tiro libre para el lobo. Pinturas Premier. Presenta el revolucionario Latex Ilice. Con 140 colores. A elección Latex Ilice. De Premier Colores. Que protegen. Vivi tu pasión con Solo Deporte. Todos los días tenés 6 cuotas sin interés. Con tarjetas bancarias y envíos. A todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. Ataca gimnasia. Se manda el ataque. Justamente Valentín Rodríguez. Se apoya en Castillo. De espalda al área. Dejo atrás para Garayalde. Abrió para Pintado. Tomina Pintado. Pisa la pelota. Pintado. Amaga ante el perrito. Juega a la derecha. Para Garayalde. Retrocede Garayalde. Quiere girar. Detaco la dejó para el Benja. Traba también Pintado. Lucha para San Lorenzo Irelia. Y recupera Barrios. Atrás para que despeje Braida. Arriba Tarragona. Saca de cabeza Canto. Va a buscarla Garayalde. Garayalde Detaco la regaló. Braida de primera. La levantó para Cuello. Y Cuello se va. Y Cuello le quiere ganar a Cortazo desde atrás. La levanta Cortazo. Pero la va a bajar. Finalmente Tarragona. Saca Canto. Que salta por arriba del cuerpo de Tarragona. Y al final. Se salva Gimnasia. Creo que Tarragona no se animó a ir de frente. Para cabecear o disputar la pelota de cabeza. Con Canto. Porque es grandote. Y porque obviamente venía de frente. Y podía chocar. Otra chance en la contra de San Lorenzo. Pelota a la derecha para el Benja. Le ganó en la espalda a Braida. Va al Benja. Tiró centro. Rastrero. Devuelve Campi. Hay falta de Braida. Se lo señala el asistente. El árbitro principal queda en el piso. Averiado en el tobillo. Benja Domínguez. Tiro libre para el Lobo. Y tarjeta para el jugador de San Lorenzo. Correcto. Amonestado Braida. El primero en el ciclón. Mirá vos qué tiro libre le termina regalando. A Gimnasia. Porque es cierto. Atacaba bien. Y fue una buena contra de Benjamín Domínguez. Pero el centro ya lo había recuperado San Lorenzo para salir. Y en la barrida. Como en aquella del primer tiempo a Carragona. En la barrida termina cometiendo falta. Muy dolorido el Benja Domínguez. Le ponen al Gisparay. Para que se recupere un tiro libre de gol para Gimnasia. La chance que dejó pasar San Lorenzo. Se la lamentará aún más. Si le clava el empate en esta Gimnasia. Vendrá el tiro libre. Vendrá al centro desde la derecha. Raya de fondo. Una especie de corner corto diría el gordo José María Muñoz. Vendrá el tiro libre para el Lobo. Fuera de la cancha al Benja. Vendrá el tiro libre para el Lobo. Por arriba o por abajo la va a jugar. Allí San Lorenzo se resguarda. Se protege. Se abroquela. Al gorrengo el Benja Domínguez. Vuelve a la cancha. El tiro libre para el Lobo. Le va a pegar Pablo de Blasis. Blasis para el gol el Lobo. Está. Vendrá al centro. La pide Cantor. La pide Cortazo. Vendrá al centro. Atención de de Blasis. Hay una barrera de dos hombres. Altamirano ve poco. Vendrá al centro de Blasis. Va Cortazo. Está también Salazar para pegar el arco. Ahí va de Blasis. Y el centro. Un rebote. Salvo Campi. Y terminó de despejar la Remedy. No la aprovechó Gimnasia. Zafó San Lorenzo. Para mí no la aprovechó. Es cierto. Tenía más altura y quería buscar de arriba. Pero era para pegarle un zurdo al arco. Y después, en todo caso, ir a buscar el rebote en la segunda pelota. Pero en esta sí no pudo aprovechar. Un buen tiro libre al costado del área de Gimnasia. Sabias que en BGR podés encontrar afectadoras y cortadoras de pelo. De excelente calidad de un precio increíble. Corta con BGR. BGR. La feita ahora del fútbol. Ingresa a BGR.com.ar y encontrará la tuya. Con gol de Tarragona. Gana San Lorenzo. Lo mejor y lo único que hizo de manera positiva Tarragona. Por ahora es muy valioso, por cierto. Pelotazo de Cortazo. Está ganando San Lorenzo en la plata. Golpe de cabeza de Braida. Cortito le queda el perrito Barrio. Va a Barrio contra un costado. Se le tira al piso. Venja Domínguez. La manda afuera. Lateral defensivo para San Lorenzo. No, vive tu pasión con Sordeportes. Todos los días tenés en cuotas. En interés con tarjetas bancarias y además envíos a todo el país. Sordeportes, una pasión nacional. Flecha Bucks te lleva a lo mejor del destino. Compra ahora tu pasaje en app y obtenés 10% de descuento. Además, lo pagás en cuotas. En interés, viaja con Flecha Bucks. Gustavo, hay cuerpos técnicos de otros equipos que están llamando a nuestros jugadores. Si no está bueno que pase eso. Si no se va ningún jugador, nosotros no vamos a ir a buscar a nadie. Pablo Guede, después de la derrota de Argentinos. Mirá, pelota por el medio. Perdió Argentinos con Riester a 2 a 0. Ataca. Gimnasia, mientras tanto, en el bosque. Perdidoso el equipo del Pilar. Marcelo Méndez va a buscar la Benja. Domínguez por la derecha. Zigzaguea Benja. Benja toca corto. Ahí viene Garayalde también para pedir la descarga. Pintado tocó para el Benja. El Benja para Pintado la filtró para Garayalde. La mató con el pecho. Llega al fondo. Corta Campi. La manda al córner. Tiro de esquina para Gimnasia. Y esgrima la plata. Sí, señor. Están atacando la zona de Braida. En el 1 contra 1, en el 2 contra 1. Y hasta el 3 contra 1 contra el 21 de San Lorenzo. Le ganan la espalda por allí. Está llegando Gimnasia. Gran oportunidad otra vez para el Lobo. Vendrá al centro. Ahí está el Benja. Domínguez con Salazar. Centro directo del zurdo. Seguramente en el área chica. Esperan amontonados los jugadores. Como en el surte a las 18 en la capital federal. Vendrá al centro. Atención. Le va a pegar Salazar. Braida que le alcanzó al árbitro. Un objeto que cayó en el terreno. Vendrá al centro de Salazar. Viene el centro cerradísimo. Devuelve de cabeza. Atento a esa acción cuello. Y la tira fuera remedio. Y lateral para Gimnasia. Cerca de la mitad de la cancha. Bueno, se adelantarán bastante, ¿no? Valentín Rodríguez lo hizo. Jugó para Bolívar. Tiró centro de zurda. Arriba para peinarla. Muy bueno. Llegaba Salazar. Pero la devuelve recientemente Braida. Pelotazo que va a buscar cuello. Mano a mano con Canto. Gana Gustavo Canto. Descabeza la tira sobre el sector derecho. Para que la baje pintado. Plancha. Plancha de cuello. Falta. Tiro libre para el lobo. Calzados. Ombo. Caminamos en el futuro. Ombo. Nuestro liderazgo a tus pies. Pero qué frío. Ingresa a grupomarques.com.ar. Y conseguir tu clarefacción ideal para interior o exterior. A gas o eléctrica. Aprovecha envíos gratis. Y cotas en seleccionado. Uy, se quedó sin gas de Blasi. La regaló. Y va a la contra de San Lorenzo por la derecha. Escapa el jugador. Legui. Domina a Leguizamón. Amagante de Blasi. Que no da más. La juega cortito. Leguizamón para Remedy. Remedy cambia por el medio. Entrega para Elian. Irala. Irala va al tortecito. Lento. Juega para Braida. Braida abre para el perrito. La tiene Barrios. Entre la nibla. La mete el pase para Braida. Llega al fondo. Lo cruza cortazo. Y la manda al lateral. Es para el ciclón. Que gana 1 a 0. Está más promediendo el segundo tiempo. Coco. No lo terminó. Aprovecharle Leguizamón. Le había regalado la pelota de Blasi. Tres cuartos de cancha. Aceleró. Aceleró. Pero después ya no tenía compañía dentro del área. Sí. Masilla más elegida para la construcción. En seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.com.ar. Cambio en San Lorenzo. Daniel. Sí. Ingresó el pibe Porra. El número 20. Enseguida te confirmo quién salió. No lo veo el perrito me parece. Va a venir el lateral. Lo va a realizar Braida. La pibe Porra viene en saque de costado. La trata de aguantar por allí. ¿Quién es ese? Ahora sí que no veo nada. Pelota que va al costado. Se trata de aguantar. Creo que es cuello. Marca con todo el pibe cortado. Se la tira adelante. Y un rebote. La pelota se pierde afuera por la línea de fondo. Saque de meta. Para el Lobo. Pero se queda en el piso tirado. El jugador de San Lorenzo. Estoy con vos, Nico Bosa. Te tengo. Sí, sí, sí. Porque mueve el banco Marcelo Méndez. Lo mandaron a llamar al 33 a Franco Trojanski. El exhombre de San Lorenzo va a ser la segunda variante en el Lobo. Al Fosco Larrecoma presenta una oferta imperdible. Pack de 24 unidades. Un precio increíble. Al Fosco Larrecoma. Aprobalo. Te va a gustar. Sabías que con BGR podés encontrar afeitadoras cortadoras de pelo. Excelente calidad. Un precio increíble. Corta con BGR. BGR. La afeitadora del fútbol. Ingresa a BGR.com.ar. Bien contrar la tuya. Bueno, ahí va Nico Bosa la variante. Bolívar afuera el 14 adentro el 33. Trojanski 4-4-2 rabioso. Garayalde y de Blasis adentro por afuera Benjamín Domínguez y Salazar. Pelota que quiere recuperar gimnasia en el centro del campo. Uy, se tiró. Se tiró tratando de impresionar Garayalde. No le creció al árbitro y se viene San Lorenzo a la contra. Pelota para Cuello. Cuello a mano a mano con cortazo. Solo tira largo. Cubre bien el pibe cortazo. La deja salir por el fondo. Saque de meta para gimnasia. En casi 25 minutos del segundo tiempo. Voy por Rosario Rodrigo Mendoza. El partido ingresó en una peligrosa meseta futbolística. Empatán 0-0-26. Y un 6 independiente de Rivadavia. Pero con esa defensa no pasa un delantero como con Mappé. Elástico de Mappé. Un impermeabilizante que por más presión que le ponga no pasa más nada. Ni la humedad ni la filtración. No pasa nada. Mappé, tecnología para la construcción. Viví tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés cuotas sin interés. Con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. Buen anticipo de Irala. La revienta. Irala por el costado. Rebusta en un adversario. Y el lateral para el ciclón. Gana 1-0. Ingresamos en el último segmento del partido. Lateral que tiene que realizar Nahuelo Arias. Comenta Rodolfo Coco Ramón. No está mal el sistema que ahora implementa Méndez en la mitad de la cancha. Poniendo cuatro. Tirando juego. Y un poco de marca con Garayalde y de Blasis en el medio. Pero es cierto. Estaba perdiendo esa mitad de la cancha. Lo estaba contraatacando muy seguido San Lorenzo. Sale el arquero Infran del área. Le pega fuerte a la pelota. Anticipo de Arias con el pecho. Levanta la pierna. Remedio y la regala. No llega Arias. Engancha. Y escapa de Blasis. Levanta de sorda. Buen pase esta vez. Para Salazar. Amaga Salazar. Se viene el puntero izquierdo del lobo. Tira centro. Hay un rebote. Uy, queda destruido. Pide atención médica. Leguizamón. Veremos si le cree el árbitro del encuentro. Ahí está en el piso muy dolorido. Leguizamón. Se interrumpe el partido. Pide atención médica al árbitro, Fava. Correcto. Está caído el número 11 en San Lorenzo. El paraguayo que recordemos. Ojo a la rodilla. Estaba citado para los Juegos Olímpicos. Lo había citado Paraguay. Y San Lorenzo no lo cedió. Así es. Bueno, estamos con Cristian Baglito descargada. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Piña de Valvo. El vino que eligen todos los argentinos. Piña de Valvo. Es un inigualable botella Magnus. Me marca moderación. Pero hay que ir a la venta a menores de 18 años. Flecha Bus se lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en app. Y obtienes 10% de descuento. Además, lo pagás en cuota. Sin interés. Viaja con Flecha Bus. Te hacen ruido en las puertas de tu casa. O del auto. Ponele. Penetrit. Qué lástima, ¿eh? Porque se le va la rodilla a Leguizamón. Cuando bloquea el centro. Apoya. Que sí se le mueve la rodilla. Espero que no sea grave. Pero no puede... No puede... Flexionarla, ¿eh? La pierna derecha, digo. Bueno. Se va a reanudar San Lorenzo Condíez. Fuera del terreno. Leguizamón dolorido en la rodilla derecha. Lateral favorable. A gimnasia. Y esgrima la plata. Lo tiene que realizar Valentín Rodríguez. Ahí está cinchando en la búsqueda del empate. Lobo a pelota para Salazar. Tiro centro. Salazar. Muy pasado. Ahí va a buscarla de cabeza. La están viendo al córner, ¿eh? Porra. Tomás Porra. Tiro de esquina. Le corresponde al lobo que apura. Se hace rápido el córner. Viene en centro. Quedó corto. Revienta. Con troncotado el jugador. Irala. Buena figura de San Lorenzo. Me gustó el chico Irala. Levante Irala. La tira para adelante. Pone el pecho a la difícil situación del lobo de Iblasis. Entrega por izquierda para Valentín Rodríguez. Rodríguez se viene. El lobo va Valentín Rodríguez. Abre para Salazar. Salazar en cara. Va Salazar. Amaga frente a Arias. Salazar tira centro. Rebota en Arias. Y es córner. Tiro de esquina para el lobo. Vuelve Legui. ¿Volvió? Sí, volvió. Bien. Calzados, Ombu. Caminamos el futuro. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. El córner para Gimnasia. Puja en la búsqueda del empate. El lobo viene en centro de Salazar. Espera cortazo. Sartaco de Castillo. Hay un rote. Y se salva Salonenso. Y arranca Legui. Legui a toda velocidad por la derecha. La tira largo. Y se va. Y se va Legui Zamón. Y lo empujan. Y lo toman del hombro. Foul de tarjeta para el Uruguay. De floja participación en su debut. Bosa. 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 Correcto. El segundo amonestado en Gimnasia. El único que queda en cancha se fue Patacastro. Ahora, amonestado Valentín Rodríguez. Se va a venir otra variante en el lobo. Ahora, Legui Zamón aceleró como si no hubiese tenido nada en la rodilla. Confieso que pensé que era más grave lo de la rodilla. Puede llegar a hacerlo. Pero de todas maneras se aceleró en esta. Metió una contra fantástica para San Lorenzo. Fue a Gallo contra Estudiantes, me imagino. No, no. Yo creo que va a seguir jugando Valentín Rodríguez. El tema que claramente la inactividad le está jugando una mala pasada. Todos los temas intenta Romagnoli tener el control en el banco. Porque falta poco, ¿no? Viene el tiro libre, Fava. Dejame, por favor. Vendrá el centro. Atención. Tiro libre para San Lorenzo. Desde la punta derecha. Casi media hora. Vendrá el en vivo aéreo. Busca por arriba a San Lorenzo. Liquidarla. ¿Qué le pasa al árbitro? ¿Por qué demora tanto Chavarría ahora? Leguizamón mira un costado. Le están diciendo de todo. Ahí vendrá el centro. Esa platea brava, ¿eh? Va a vender el centro del Leguizamón. ¿A quién está buscando el árbitro del partido? Algo le dicen por el auricular. ¿Qué pasa? Bueno. Vendrá el centro del Leguizamón. Centro enroscado. Sale el arquero. Ganó Infrán con el puño. Y la tira Salazar para adelante. La correa de Blasis. Pero recupera para San Lorenzo. Arias de zurda. Levanta a Arias. La tira por la derecha. Anticipo de Valentín Rodríguez. Levanta buscándole. Allí a de Blasis. Traba con todo Arias. Hay un rebote en Castillo. Uy, qué bien lo pisó el Leguizamón. Pero le adelantó demasiado. Y canto. La manda afuera. Lateral Santo. Con el plan BW de Autorropa. El que está amonestado. Valentín Rodríguez a jugar como volante por la izquierda. Ajá. Pelota al medio. Atención. Se la está llevando para San Lorenzo. Irá la foul. Ah, no. Se le colgaron del hombro. Recupera el lobo. Pelotazo para Benja. Muy largo el envío para Benja. Domínguez. Recoge el arquero Altamirano. Se aferra al triunfo. Aprieta la pelota contra su pecho. Falta mucho. De todas maneras, San Lorenzo está en este segundo tiempo buscando la contra justa y necesaria para liquidar el partido. Se ha pinchado un poco en estos últimos minutos. Es cierto, se paró demasiado con los cambios. Pero Gimnasia bajó la intensidad. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar Sale el arquero. Le pega fuerte a la pelota. Ince Fran. Entró Gallo nomás, Pava. Pelota que va a buscar de Blasis. De cabeza la tira adelante. Arriba. Gana Remedis. Se viene una variante en el equipo del Pipi. Ya voy. Pelota al costado. Marca Arias. La tira para adelante. La toma. Ahora Canto. Canto jugando. La para Gallo. Gallo abre para Valentín Rodríguez. Gira el Yoruba. La pierna ante Arias. Lateral para el Lobo. ¿Qué pasa con el árbitro ahora? Interrumpe el partido. Cambia. Cambia en San Lorenzo. Muy bien. El segundo cambio. Se retira. Tarragona. Silbado. Un poco. No, y me parece que se agarró con de Blasis. Un poco, no bastante, diría alguien. Se retira el 9 entonces. Ingresa el 50 Perruzzi. Unos Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unoscom.com.ar. Unos Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Esta selección no para de darnos alegría. Sigamos disfrutando con nuestro fútbol con una Quilmes bien fría con Argentina siempre. Pedís perdón por hacer el gol. Encima te putean, te silban. La próxima tiene que gritarlo. Claro, golpe de cabeza de Valentín Rodríguez al medio para Gallo. Va a buscar la Castillo. Tocó para Gallo. Un rebote. La corre el propio Gallo. Dentro del área de San Lorenzo. Revienta. Repedi. Da en la gamba izquierda de Romaña. El lateral que se tiene que hacer al sector derecho. A ver. 33 minutos. El lateral es para San Lorenzo, dice el juez. Pelota para Remedio. Y toca corto para Arias. La eyectó Arias. Arriba para pelearla por el sector derecho. Iba con todo cuyo. La perdió. Lateral para Leve. Va a buscarla por el sector izquierdo. Ahí está el toque corto de Castillo. Juega para De Blasis. Juega más al medio para Garayaldi. Abre la cancha por la derecha para la proyección del jugador pintado. Se frena pintado. Una vuelta completa de pintado. Desairó la marca del hombre de San Lorenzo. Toca Benja. Benja para pintado. Tiro centro. Hay un rebote y es córner. Tiro de esquina para Leve. Va a apurar Gimnasia. Va en busca del empate. Vendrá el centro desde la punta derecha. La pide Franco Troshansky. Está también Castillo. Doble centro delantero. Tiene el conjunto. Menzana. Vendrá el córner desde la derecha. También va a buscar el cortazo. Viene en centro. ¡Al arco! Atrapó el arquero. Atrapó el arquero. Vuelta a mirar un tremendo centro envenenado. Desde la derecha atrapó el arquero de San Lorenzo. Te digo que casi le sale Olímpico. Se le abrió en el momento en que llegaba la pelota a las manos del arquero. No sé si no lo tiró tres dedos Olímpico. Era difícil. Muy difícil. Pero le salió ahí donde estaba el arquero. Era difícil porque la comba no iba hacia el arco. Pero le salió muy cerradito. Eso sí. No sé. Tratando de buscar un rebote en el arquero o algo así. Sale desde la derecha. Gimnasia. Pelota que toma De Blasis. Sale por la derecha el capitán del nuevo latín. De Blasis. De Blasis que jugó mucho tiempo en la Bundesliga. Entrega atrás para la ubicación de Cortazzo. Cortazzo. Otra vez para De Blasis. Quedan diez minutos. Uno a cero San Lorenzo. Golpe de cabeza de Campi. Toca rápido Perruzzi. Sale por la izquierda San Lorenzo. Ahora pierde Cueso que comete falta contra De Blasis. Y el árbitro dice. Siga. Siga. La toma por el medio. Ahí va. La pelota contra el área. Un rebote. La corre Troshansky. Sierra Romagna. La banda afuera lateral para Gimnasia. Detrás de la niebla. Lo hará Pintado. Ahí vendrá Pintado. En busca del empate con Benja. Benja Domínguez para Pintado. Pintado va por la derecha. Pintado en gancha. Pintado. Marcado por Porra. La juega atrás. Viene en centro. Devuelve de cabeza Arias. La está levantando Leguizamón. Le tira un sombrero a Gallo. Y se va. Y se va Leguizamón. La cabalgata de Leguizamón por la derecha. Entrega mal al medio para Cuello. Roba el Canto. Pero recupera Leguizamón. La empuja Canto. Toma Leguizamón. Lo toca abajo Castillo. Foul contra Leguizamón. Endulzado Leguizamón. Con su habilidad y su velocidad. No largaba la pelota. Ahora amarilla para el jugador de Gimnasia. La ley otra vez en el piso. Tiro libre para San Lorenzo. Alfa con la recopa. Presenta una oferta imperdible. Pacto 24. Unidades son precios increíbles. Alfa con la recopa. Aprobado. Te va a gustar. Algunos. Prefieren los lotos. Otros la ruleta. En Big Play. Podés jugar ambos. Registrate en bigplay.net.ar. Y retirá tu premio. Menos de 24 horas. Big Play. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Si llega a ganar San Lorenzo. ¿Quién es la figura del partido? ¿Tarragona por el gol? ¿O le guisamón por todo lo que corrió y generó? A mí me gustó Irala. Después hago la encuesta con nuestros compañeros. Pelotazo de Remedy. Levanta Remedy. Golpe de cabeza de Cortazzo. Entrega para Canto. Canto gira. Lo presiona. Cuello. Pase atrás para el arquero. Sale rápido. Infran. Entrega para Cortazzo. Sale de la niebla y saca el pelotazo. Va a buscar la Castillo. La peina Truchansky. Pelota por la derecha para Pintado. Se va. Se va Pintado. Tiró centro. Se desvía en Campi. Llegaba Valentín Rodríguez. Robó a Aria. Se tiraba Valentín Rodríguez. Toma Benja. Se durmió una siesta. El Benja. Ahí Benja. Va por la derecha y sale Remedy. Remedy la toca a la derecha. No va a llegar nunca. Por el costado el jugador Irala. Ahí está. Se lamenta Remedy. Lateral para Gimnasia. Otro que jugó bien. Debería Remedy. En la mitad de la cancha de San Lorenzo. Otra vez mancha de humedad. Tranqui. Pinturas Premier. Representa la nueva membrana para frentes y exteriores. Diez colores. Fácil la aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Sabías que en BKR podés encontrar a Feit. Ahora sí cortadoras de pelo de excelente calidad. Un precio increíble. Corta con BKR. BKR. La Feit. Ahora del fútbol. Qué buena pelota de Remedy. Ahí se le fue. No llegó. El pique lo mató. Finalmente al hombre de San Lorenzo. Que igual aplaude la intención de su compañero. Refiro Alexis Cuello. Sale Gimnasia. Pende de un hilo el partido ahora Coco. Sí señor. Porque va quedando cada vez menos tiempo. Ahora tampoco hay margen si San Lorenzo se equivoca. San Lorenzo con la salida de Tarragona. Lo deja Cuello arriba. Y Perruzzi para cerrarse más. En la mitad de la cancha. Se aferra al resultado San Lorenzo. Allí sale otra vez Gimnasia. Gimnasia a todo esto. 0-0 en el Parque de la Independencia. Ya voy. Ya voy porque se viene el nuevo cambio de frente de Garayal. Le queda corto por el pecho. Arias. Sale bien Arias. Toca para Remedy. La pide por el sector izquierdo. Y se viene Porra. Y va el pibe Porra. Porra la lleva por el medio. Rabo con todo metiendo. Cortazo. Sin embargo le queda a Leigh. Voy a Rosario. Rodrigo Mendoza. Lo tuvo Sebastián Villa para Independiente. Rebadela quedó mano a mano. Tapó. Brillante. Ramiro. Macaño. Arqueros. Figura de la noche del parque. 40 del segundo tiempo. Cruza Independiente Rivadavia. 0-0. Pero qué jugador. Quedó pecado a la pelota. Como cuando usas adhesivo de Mappé. Y te olvidás de que se despegue. Porque no pasa más nada. Mappé. Tecnología para la construcción. Ataca Lobo. Pelota a la derecha para Troshansky. Se la virlaba a Campi. Después se quedó sin margen para sacar el centro. Termina dando a Troshansky. Ese cruce de braida lateral para San Lorenzo. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viñas de Balbo. El vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo. Es un igualario. Botella Magno. Beberca. Moderación. Pro. Va a ir a la venta a menores de 18 años. Solo Deportes. Punto.com. Punto Arte ofrece las mejores barcas deportivas. Y ahora también te da seis cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria. Solo Deportes. Una pasión nacional. Ataca gimnasia. Chema por la derecha. Garayalde. Quedaron golpeados dos jugadores. Médico. Pide para ambos el árbitro. Choque de cabeza. Señala el árbitro del encuentro. Braida es uno. El otro Benja Domínguez. Interrumpe el partido. Me voy a Rosario. Rodrigo Mendoza. Muy bien. 41 minutos del segundo tiempo. 0 a 0. Ingresamos, Gustavo, en el territorio de Golgana. Veremos si alguno tiene precisión. Fer García terminó en la alcúdiga. Sí, señor. Con triunfo argentino. 1 a 0 frente al Levante. El jueves frente a Mauritania. Levante el equipo preferido por Fava. Lechabuc se lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje Napio. Tenés 10% de descuento. Además, lo pagas en cuotas. En interés, viaja con Flechabuc. Tenés la cadena de la bici oxidada y seca. Ponele Penetrit. Calzados, Ombu. Caminamos. El futuro, Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Tu figura, Nico Bosa. ¿A quién elegís como el mejor jugador del partido? No tengo dudas que Leguizamón fue la figura de la cancha. Muy bien, Daniel Fava. El Leguizamón. Bueno. Así se viene por la derecha el Lobo. Pelota que va al costado. Atención. Se viene el centro. Hay un rebote. Ahí va al piso. Braida. La tira fuera. El lateral favorable a Gimnasia. Se repliega. Se defiende San Lorenzo. Tratando de conservar el primer triunfo en el campeonato. Lateral centro. Atención. La busca Perrucci. No la pudo sacar de cabeza. Se tira ahora Valentín Rodríguez. Devuelve Perrucci. Golpe de cabeza al medio. La va a buscar. Atención. Mete el cuerpo Trojanski. Voló. Romagna falta. Falta en ataque de Franco Trojanski. Tiro libre y alivio para San Lorenzo. Ahora sí que resiste San Lorenzo. Se mete cada vez más adentro del área. De esa manera trata de encontrar la posibilidad de los tres puntos. De llevarse uno a cero. Con este tiro libre seguramente Romagna encuentra la posibilidad de sacarlo a San Lorenzo un poquito más arriba. Llegó Julio con el aguinaldo. Hacé tu compra inteligente en Grupo Márquez. En un solo lugar está buscando todo para tu casa. Mira en grupomárquez.com.ar o en la sucursal más cercana. La Masilla Más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Ancla Flex.com.ar Ataca San Lorenzo. Levanta Remedio. Remedio. La tira a la izquierda. Atención. La corre. La va a buscar. Y domina. Cuello. Cuello contra la raya. Al final la manda fuera del lobo. El árbitro está señalando lateral para el ciclón. Esta selección nos para darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Alfa con la recoba. Presenta una oferta imperdible. Pacto 24 unidades a un precio increíble. Alfa con la recoba. Probalo. Te va a gustar. Ataca San Lorenzo por la izquierda. Tira centro. Por la rebote. Y córner para el santo. Córner. Desde la punta izquierda le corresponde a San Lorenzo. Orocomunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en orocom.com.ar. Orocomunicaciones. A la vanguardia de la tecnología. Veremos si se ejecuta al córner o va primero el cambio. Gimnasia. Acomoda Legui. Le pegar la pelota. Iván Leguizamón para San Lorenzo. Ganó 1 a 0. Gol de Tarragona. Vendrá al centro de Legui. Ahí vendrá el envío. Va Campi. Va Romagna. Espera también. Irala. El centro de Leguizamón. Pasado. La quiere enganchar con la sorda. Perruzzi la perdió. Saca con defecto. El jugador Castillo. Sin embargo, la va a buscar por el sector izquierdo. Valentín Rodríguez. Escapó del jugador Porra. Se frena ahora Rodríguez. Rodríguez toca atrás. Tiene para Gallo. Salida del Lobo. Cerca del final. Gana San Lorenzo. 1 a 0. Algunos prefieren los en loto. Otros la ruleta. En Bplay. Podés jugar ambos. Registrate en bplay.bet.ar Y retirá tu premio a menos de 24 horas. Bplay. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Se viene el Lobo. La última embestida del partido. 43 minutos del segundo tiempo. Gana San Lorenzo. 1 a 0. Gol de Tarragona. Que fue reemplazado. Tarragona que se atragantó con 2, 3 goles más o menos. Perdió el jugador que pasara por Gimnasia. Tiempo atrás. Pelota que va a buscar por la izquierda. Ahí está de pie a pie. La juega Gallo. Gallo al medio. Falla allí en la marca. San Lorenzo. Le quedaba Garayalde. Un empellón. Cae el jugador de Gimnasia. Arriba Arias. Y sale de contra San Lorenzo. Y la busca Cuello. Está solo Leguizamán por la derecha. En cara Cuello. Cuello se viene por la izquierda. Lo marca Encanto. Y Cortazo engancha. Cuello la pierde. Sin embargo corrige por Raporro. Tocándola para Perrusi. Perrusi por Raporro. Perrusi por la izquierda. Jugándola para Cuello. La tiene Alexis. La aguanta Cuello. Se desespera. Gimnasia gira Cuello. Pierde la pelota. Cuello. Increíble. Y sale el lobo con Benja. Va Benja Domínguez. Tocó por bajo. Para Castillo. Hay un desvío. Y se pierde afuera esa pelota lateral para Gimnasia. Cambio. Afuera el 26. Valentín Rodríguez que estaba molestado. A la cancha el 16. Matías Ramírez. Otra vez mancha de humedad tranqui. Pinturas Premier presenta la nueva membrana para frentes y exteriores. 10 colores. Fácil la aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen Gustavo. 44 minutos 30. Gracias. Cristian Baglietto. La voz que vende más en la noche de la radio. Sale por Rodríguez a cortazo. Entrega para que se venga otra vez el lobo. Pelota al medio. La se rebotó en el pie derecho. El jugador que recién ingresó. Mati Ramírez. La toma pintado. Pintado. Se manda al ataque. Con todo. A la carga. Baja Gimnasia. Busca el empate. Benja Domínguez. Se instala en la izquierda. Tira centro. Gallo. Queda cortito. El centro de Gallo. Va a buscarla por Rodríguez. Atención. Mete con todo. Benja la manda fuera a área. Lateral para el lobo. El lobo que busca el empate con Gallo. Lateral hasta el fondo. Va la pelota. Cubre el remedio. La custodia y la deja salir. Saque de meta para el ciclón. Lo tiene que realizar el arquero Facundo Altamirano. ¿Cuánto más queda? Seis. Gracias. Seis minutos dio bastante. Claro, muchos cambios en este segundo tiempo. Muy cortado con las lesiones. Pero seis minutos es mucho. Va a sacar el arquero. Altamirano. Vamos hasta el minuto 51. Que pasa rápido. Se ve en la niebla. Se ve cada vez menos. Va a sacar Altamirano. Si aguantamos hasta aquí. Yo creo que habrá dificultad para el final. Saca Altamirano. La pelota atraviesa la mitad de la cancha. Ahí va a buscar esa pelota para gimnasio. Otro vez Gallo. Gallo la puede jugar por el medio. Corto juego Perrucci. Perrucci jugando al costado. Atención. Se viene. Nuevamente. San Lorenzo la tiene cuello. Y se va. Y se va el gol. Y va a ser de Irala. Pelota para Irala. Tocó al arco. Y se la entregó el arquero. Y se la entregó el arquero. Increíble. Atrapó el arquero. Infran. Tiene una vida más. Gimnasia. Lo desperdició esta vez. El gran batallador de la mitad de la cancha de San Lorenzo. Elian Irala. Falló la definición. Y va a Trojansky. Corta remedio. Pide. Que interrumpa el partido el árbitro. Porque hay un jugador en el piso. Está en el piso golpeado en el rostro. El jugador de San Lorenzo. Que no identifico ahora. Para el partido el árbitro. Y se va a agregar un tiempo más. Lo que perdió Irala. Cocó. Qué bárbaro. Definió a lo Tarragona. Tan flojito. Buen centro. Se lo terminaron poniendo bien en el pie. Sin marca. De frente al arco. Cerca del arquero. Pero otra vez flojito. El pie derecho. Para abrirlo. Y sobre todo para desviar. Un buen remate. Era la gran chance para San Lorenzo de cerrarlo. Bueno. Le para el partido San Lorenzo. A Gimnasia. Que está desesperado por el empate. Está en el piso dolorido. El jugador del ciclón. Y vendrán algunos cambios también. Veremos. Si mete cambios antes que termine el partido. O si solamente recuperan al futbolista. Esta selección nos para darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol. Con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Alfajón la recopa. Presenta una oferta imperdible. Pacte 24. Unidad es un precio increíble. Alfajón la recopa. Probalo. Te va a gustar. Bueno. Lo amonestaron al arquero de gimnasia. Nico. Al bonito Nielson Infran. Porque está fastidioso por el tiempo que está haciendo San Lorenzo. A propósito de la bronca con Tarragona del hincha del lobo. Fue porque cuando estaba el cartel que indicaba su salida. En vez de hacerlo por el lado de donde está la cabina del bar. Se cruzó todo el campo. Y esa demora fastidió al hincha del lobo. Variantes en San Lorenzo Fava. Se viene Erazo. Entra 27. La camiseta. Y también se viene el 36. El pibe Daniel Herrera. Se fue Cuello. Y se fue Liguis Amón. Algunos prefieren los enlots. Otros la ruleta. En Big Play podés jugar ambos. Registrate en bigplay.bet.ar. Y retira tu premio a menos de 24 horas. Big Play. Donde los argentinos nos juntamos a jugar. Se juega otra vez. Final en Rosario. Final en Rosario. Ya voy. Sale San Lorenzo en la contra. Atención. Pelota para Erazo. Se va. Se va el colombiano. Se va Erazo. Contra por la derecha. Ahí va Erazo. Tiró. Cruzado afuera. Muy lejos. La resolución de Erazo. Y la pelota se va a ir al lateral, me parece. Creo que se fue al lateral de lo mal que definía Erazo. Insólito realmente. Bueno, puede ser que esté congelado porque recién ingresa y sale desde el fondo. Gimnasia. O es una limitación técnica del colombiano. Ruega Braida. Braida entrega mal. Se viene. Gimnasia. Pelota que viene para Mati Ramírez. El final del partido. Viene Rodrigo Mendoza a entregarlo en Rosario después de este desborde de Benja. Va Benja. Acelera Benja. Marca Herrera. La manda al córner. Córner para el nuevo. Rodrigo Mendoza al final. Muy bien. Cero a cero. Final. Y un solbois independiente. Riva Daria. La figura fue Ezequiel Centurión. Buen arbitraje de Ramas Trángelo. Le mando un abrazo. Vendrá al córner. Le va a pegar De Blasis. Ahí va De Blasis. Pide ir al área. Infrán. Me parece que no lo autorizan. Vendrá al córner. De Blasis. Cerca del final. Lo quiere empatar el Lobo. Un partido que San Lorenzo pudo haber ganado por amplio margen. Miren el centro. Un rebote. No rira. Y le va a sacar por la derecha. Violenta el pelotazo. Que va a caer en la mitad de la cancha. Por intermedio del jugador. Era Perrucci, ¿no? El toque atrás de Gallo. Gallo entregándola ahora para el Lobo. Atrás para Infrán. Levante Infrán. La tira a la derecha. Arriba Braida. Devuelve de cabeza. Va a ganar San Lorenzo en la plata. Ahí lateral para el Lobo. La tira y Méndez. Lo empuja un poquito. El jugador Irala. Lo toma de la camiseta. Agarayal de lateral para el Lobo. Lateral a larga. Busca Castillo. Busca a Trojansky. Saca de cabeza Campi. Lateral para el Lobo. 50 minutos. Ya no sabemos de cuántos. Porque se hicieron cambios. Porque se paró el partido. Por un golpe. Ve y no buscarla por la derecha. Atención. Ahí se viene otra vez el Lobo. Combinan bien con el jugador Ramírez. La perdió. La perdió Ramírez. Paul. Paul contra Irala. El árbitro deja seguir. Contraataque para Porra. Porra la tira para Erazo. Cerró Cortazzo. Y recupera el Lobo. Que todavía. Se esperanza. Con la última carga de la noche. Noche de niebla. Noche fresca. Noche de desilusión por ahora. Pero va a buscar. El Lobo la baja. Castillo. Castillo al medio. Toca mal Trojansky. Traba. Así con todo. Mati Ramírez. Saca de cabeza. El jugador Perruzzi. Incite ahora gimnasia. La perdió de Blasis. La perdió de Blasis. Y va a la contra. Levanta para costado izquierdo. Perruzzi. Perruzzi tirándola para la carrera de Irala. La aguanta. Irala. Foul. Foul. De cortazo. Irala en el piso. Gran figura para mi Irala. También no le resto méritos. Y opiniones. A lo bien que corrió la cancha. Le guisamón. Se iba para afuera. Irala. Era cuestión de acompañarlo. Lo que termina regalando un tiro libre. Cortazo a San Lorenzo. Que quería eso. Quería cortar el juego. Quería parar un poco el vendaval de gimnasia. Que apretaba y apretaba. Bueno. Solo uno más. Agrega al árbitro. Están fundidos algunos jugadores del Lowe. Calambres. Por todas partes del hombre de gimnasia. Creo que es Benja. Golpe de cabeza. La búsqueda en la mitad de la cancha. San Lorenzo defiende esta última pelota. Levantan para la corrida de Trosansky. Se va. Se va Trosansky. Espera al Benja para el gol. Desbordó Trosansky. Lo dejó en el piso a Romaña. Se frena Trosansky. Lo tiene de zurda. Tiró. Y la pelota. Se va por detrás del arco. Algunos gritaron. Gol. Se lamenta Franco. Trosansky o Castillo. Castillo era el que entró por la derecha. Enganchó de la derecha para la zurda. Y definió mal. Contra la base del poste izquierdo. Tal vez la última posibilidad para Lowe. Corner. Corner. Dice el árbitro. Vainz Fran. Va el formoseño. Va Infrán a buscar el milagro. Viene en centro. La pena alguien de San Lorenzo. La toma Infrán. El arquero la tocó al costado para Albenja. Tiró centro para Infrán. La revienta en costado. Perruzzi terminó el partido. Terminó el partido con angustia. Terminó el partido con brazos en alto de los jugadores de San Lorenzo. Que ha ganado su primer partido en la liga profesional. Ganó el ciclón. Ganó 1 a 0. Gol de Tarragona. Cuando superábamos el primer cuarto de hora del partido. Gimnasia se lamenta. San Lorenzo celebra. Le costó ganarlo. Pudo haber sido obligado. Pero al final. La manera increíble, insólita de despilfarrar chance de gol. Lo puso a Gimnasia con cierta ilusión. Pero también la echó por la borda el conjunto del uruguayo Marcelo Méndez. Ganó San Lorenzo. Ganó 1 a 0 con gol de Tarragona en el bosque platense. Terminó el partido. Lo relató Gustavo Sima. Lo comentó Coco Ramón. Y lo viviste por Radio La Red. Había que aferrarse como sea un resultado. Había que aferrarse a aquel gol de Tarragona en los primeros 45 minutos. Miren lo valioso que es. Pifió 3. Pifió 4. Pero aquel gol de Tarragona. Que en el primer remate también pifia. Y se lo ataja Infrán. Y en el rebote le queda para la zurda y termina definiendo. A los 15 minutos del primer tiempo le permite a San Lorenzo cortar la racha. Le permite a San Lorenzo sumar de a 3. Le permite a San Lorenzo ganar de visitante. Le permite a San Lorenzo tener tranquilidad. Le permite a San Lorenzo trabajar de otra manera. Es cierto. En el final apretó Gimnasia. El partido fue de ida y vuelta. Muchos errores. Poca marca en la mitad de la cancha de los dos equipos. San Lorenzo lo pudo haber liquidado mucho tiempo antes. Con aquellas 3 del primer tiempo de Tarragona. Con el arranque de Leguizamone en el segundo tiempo. Con la posibilidad también de poder meterla casi en el final de este segundo tiempo. Pero también es cierto. Se lo pudieron haber empatado tranquilamente. Gimnasia se lo pudo haber empatado. No lo logró. Ganó San Lorenzo. Sacó una pequeña ventaja. Aguantó sobre el final. Y mire usted. Con gol de Tarragona. El que más pifia. El que más goles se pierde. Bueno, metió uno. Resistió. Y se llevan los 3 puntos del bosque.